me encantan estos webinars así Claudio porque partimos a la once Claudio Claire, ¿qué tal? Ángel parece muy familia ya saludos de la Patagonia bien vamos a ir rápidamente al grano no hay mucho que esperar acá y comenzar de Arica a Costa de la Araucanía ¿qué lugar Fabián? Santa Cruz, muy lindo Santa Cruz Panamá, me encanta Panamá ¿estabas con algún problema con el canal? vi por un tema de los flujos del mar entre el mar y el río al final que es mole de olla Nicaragua España pronto va a estar en España bueno algo leí del canal de Panamá que tenía un problema ahí con el con el flujo de agua igual es bien bonito ver ahí como baja la embarcación cuando va pasándose al otro lado y ocurre el descenso pero no sé qué tan real será sí, era 29.100 tanibles no me parece a lo que se quiere afectar el trasero de la nave vamos a ir a lo que nos convoca rápidamente porque espero que vengan con un millón y medio de preguntas acá porque ahora sí podemos responder tranquilamente de todo estar en la sala con todo el canal de espectáculos sí, también cuando uno se sube a un barco también y hace el transporte del canal en vuelo sí, los flujos quedan en el canal de YouTube quedan en el canal de YouTube ya, buen día ahora Jaime un enlace de Microsoft que raro de Microsoft no me suena ya, ahí se pueden compartir el WhatsApp de la comunidad sería ideal vamos a estar viendo varias cosas vamos a empezar a ver roles específicos los vamos a ver en una perspectiva que son todos más o menos iguales ahí está el canal lo están publicando en el chat si pueden publicar el WhatsApp de la comunidad también sería bueno les voy a explicar así como en general este porque va a ser la estructura que vamos a replicar en todo vamos a ver un perfil más junior intermedio más senior y vamos después a ver un aspecto de formación estos factores que están acá de empleabilidad A, B A es en pequeña perdón en grande empresa B en pequeña empresa el factor que veamos acá es el potencial de consultoría de oportunidades que genera y proyecciones de mediano plazo y largo plazo yo me voy a referir obviamente a esto a esto que está acá también la idea es que ustedes tengan una visión bien completa y esa es la lógica que vamos a ver de todos los perfiles que vamos a analizar no podemos analizar todos los perfiles de todos los cursos que tenemos o todos los diplomas que tenemos porque son muchos y tampoco es que nosotros queramos verlo a partir de los diplomas que tenemos o viceversa de los perfiles que hay porque nosotros al final del día como tenemos 15 diplomados cubrimos gran parte de los perfiles que hoy día más se demandan y eso es un poco lo que también nosotros buscamos alinear con los mismos estudios que hacemos internamente y las formas de desarrollar nuestros programas vamos a partir por esto el primero es para auditor de ciberseguridad yo particularmente recomiendo mucho esta formación a la gente que trabaja en temas de ciberseguridad porque les posibilita tener otro sombrero otro tipo de profesión otro perfil al final y sobre todo a los que trabajan en el mundo más de consultoría el grupo esa figura como lleno que raro que empresa pero habría que ir eliminando gente yo creo ya entonces es una profesión bien activa bien atractiva en términos de cómo se mueve si, si la compartió José ahí más adelante la podemos ver entonces cuando uno ya tiene una formación en ciberseguridad fíjense que habilidades como generales que uno tiene que tener es como hacer hacer algún tipo de escaneo herramientas de análisis de vulnerabilidad por ejemplo escaneos generales resolución básica también de problemas de seguridad y conceptos que son como relativamente básicos igual un conocimiento que es bien importante igual para para un auditor todo lo que es el contexto riesgo de vulnerabilidad y la normativa de referencia entiendas ISO 27001 NISIS control entre otros más elementos propios de la auditoría entonces cuando uno empieza a ver este perfil para alguien que trabaja en temas de ciberseguridad lo que falta son competencias obviamente en temas de auditoría y conocimientos específicos de cómo se presenta el trabajo de auditoría de cómo hacer un plan de auditoría un programa de auditoría un plan de pruebas de auditoría y después cómo desarrollarlo así como el pentesting tiene fases en su desarrollo la auditoría también entonces acá cuando hablamos de las componentes claves de una auditoría podríamos decir que nosotros trabajamos definiendo criterios tenemos que buscar evidencia y basándolo en los criterios y en la evidencia sustentamos nuestro hallazgo y esa es la forma de plantear el concepto de conformidad o no conformidad eso lo vemos en los cursos de auditoría que nosotros tenemos y teniendo ya una formación base en temas de ciberseguridad te da un buen espacio y un buen camino una cuestión sí que es siempre importante entender en general en las pymes pequeña y mediana empresa de hablar en microempresas no existe el rol del auditor entonces el auditor normalmente va a trabajar en empresas grandes eso tiene sus pros y sus contras porque obviamente te limita ahí a verte expuesto a trabajar en empresas grandes pero también las empresas grandes tienden a tener mejores beneficios entonces en ese sentido es una buena perspectiva ahora en temas de consultoría sí que se hacen consultorías a empresas pequeñas como un auditor externo por ejemplo y sí que se contratan bolsas de auditoría por ejemplo para auditar ISO 27001 auditar sistemas de seguridad en general auditar sistemas software plataformas infraestructura entonces es un trabajo que es bastante atractivo se mueve mucho y que genera un punto de partida que es bueno yo digo que la gente que en general tiene buena base ya en muchos aspectos de ciberseguridad entrar al mundo de la auditoría le resulta fácil porque lo que tienen que aprender es más del método de la auditoría y después empezar a comprender cómo ir aplicando entonces es un punto bien crucial si nosotros vamos avanzando más a un perfil más señor fíjense que aquí el nivel de competencias como base es tener un buen curso de gestión de riesgo de auditor líder 27001 por ejemplo y si tiene competencias ya de hacking ético uno ya puede entrar perfectamente con un buen perfil de auditor de ciberseguridad ahora si nosotros vamos avanzando a un nivel más intermedio obviamente se espera que uno tenga un nivel de capacidades más avanzado en el cual sea capaz de ocupar una mayor cantidad de herramientas donde comprenda ya aspectos de una arquitectura de seguridad de la información interprete ya de alguna manera los resultados de auditoría de mejor forma que tenga capacidad incluso de análisis forense básico y que comprenda las tendencias amenazas actuales de ciberseguridad cosa que esté bien actualizado y entienda cómo la amenaza hoy día en el fondo que ocupan o qué técnicas qué TTP al final lo ocupan aquí ya cuando uno está en un rol más señor de auditor va a tener que gestionar proyectos de auditoría va a tener que establecer ya elementos de pruebas en entornos mucho más controlados igual porque puede tener ya más conflictos se asimila bastante aquí ya a un rol de pentesting pero si nosotros estamos viéndolo desde una perspectiva más general por ejemplo un auditor decide seguridad perfectamente audita políticas procedimientos dentro de otras cosas entonces ya aquí tiene que gestionar más la auditoría desarrollar planes de mitigación contribuir también al diseño de los controles y tener un complemento normativo aquí importante ya si estamos aquí a este nivel por ejemplo certificación es muy buena la más recomendada yo creo ya un nivel señor hacia arriba intermedio que le está acá sale es la CISA de ISAC la certificación no es fácil tiene un nivel de dificultad importante también te exigen ciertos años de experiencia la mayoría de las certificaciones te piden ciertos años de experiencia dependiendo del perfil la del CH que es como la inicial podría ser CDJ Kinético o la de JPT de Insecurity también son muy recomendables y tienen ahí un valor agregado importante entonces perfil atractivo perfil aquí ya que uno se puede mover todas las consultoras grandes entiéndase las big four empresas de servicios tecnológicos tienen equipos de auditoría por tanto uno se puede mover bastante en el ámbito profesional con un rol y cargo como esto y si tiene buenas credenciales créeme que aquí es fácil encontrar trabajo como auditor teniendo buena certificación y por último cuando estamos en un rol más señor lo que hace es liderar por completo ya los proyectos de auditoría incorpora ya todo lo que es la planificación se articula con las áreas distintas que tenga que haber aquí uno lo que ya espera más liderazgo tener claridad de los alineamientos mínimos aquí estamos hablando de un jefe de auditoría por ejemplo ciberseguridad quien va a definir las políticas los procedimientos de operación que va en el fondo establecer el plan anual de cómo se van a desarrollar la auditoría y que tiene que incorporar en su trabajo mucho conocimiento técnico o sea todo lo que estaba anterior en los otros perfiles aquí ya lo tiene que trasmar entonces cuando uno lidera auditoría es bueno siempre entender que uno no va a tener un contexto claro de poder auditar los riesgos es lo que te dan ese gran input más ciertas definiciones estratégicas que existen pero la comprensión acá de riesgo y amenaza es muy recomendante entonces un auditor bueno que conozca mucho de riesgo que conozca mucho de inteligencias de amenaza va a contribuir mucho más significativamente a la organización porque va a ponerle énfasis donde las cosas están ocurriendo y también entendiendo cómo los delincuentes emplean diferentes técnicas tácticas de procedimientos para poder explotar las vulnerabilidades que tiene la organización entonces mucho de foco en esto en la auditoría hoy en día y el marco regulatorio obviamente igual un auditor tiene que entender bien el marco regulatorio sobre todo cuando va a auditar empresas reguladas que es como uno de los grandes focos entonces aquí nosotros ya podemos tener incluso certificaciones complementarias en diversos niveles igual si yo me quiero formar como un auditor bien integral tener certificaciones en ámbitos de gobierno que es la C-Gate o la C-Risk siempre te va a generar un valor te puede estar moviendo de una tercera línea de defensa que es la auditoría una segunda te da más posibilidades inclusive si yo quiero ya liderar un área de auditoría interna por ejemplo normalmente la auditoría de ciberseguridad va a estar dentro del área de auditoría interna esta es la certificación más potente que hay en términos de auditoría aquí es la C-I-A Certified Internal Auditor y si yo ya quiero especializarme en un perfil más técnico claro puedo avanzar a certificaciones como esta pero difícilmente te la van a valorar tanto como auditor de ciberseguridad aquí ya de plano tienes ya como dos sombreros adicionales puede ser más auditor o más pentesting hasta acá alguna inquietud las rentas son a partir de estudios que hemos hecho y mercado latinoamericano y el C-I-S-E-C-P ¿dónde quedan cuadradas las certificaciones solicitadas? de auditor la verdad no el C-I-S-E-C-P no tiene como o sea si yo veo la a ver la la C-I-S-E-C-P del I-S-E-C cuadrado perfectamente podría caer acá y cae bien para un auditor de seguridad de seguridad de señor un gerente un jefe de auditoría de ciberseguridad pero siento que estas de acá tienen mucho más foco ¿por qué? porque el auditor se vincula mucho más a temas de riesgo y temas de gobernanza independiente que sea un auditor de ciberseguridad o sea creo que van dan más de la mano acá y les genera un valor adicional para articularse más al área de auditoría y al área de riesgo incluso la C-I-S-E-C-P claro puede ser súper relevante a este nivel también al igual que la C-I-S-E-C-P pero yo lo digo acá estas certificaciones acá son como como ya de valor extra no es como que el mercado realmente te esté exigiendo esto yo creo que uno aquí parado aquí ya está muy bien con esta certificación algunas complementarias de estas incluso con certificaciones base acá de riesgo auditor líder 27001 uno ya tiene un buen punto partida para estar en el mundo auditoría y aquí ya esto es para supraposicionarse o buscar otra alternativa de lo que señalaba la empleabilidad en grandes empresas en empresas consultoras en media pero siempre están buscando requiriendo auditorios pero tampoco es que vamos a encontrar plazas para 550 auditores continuamente pero es un campo que ofrece una empleabilidad constante entonces cuando hablamos de media estamos en eso la empleabilidad B esto es de pequeña y mediana empresa la verdad es baja ¿por qué es baja? porque no tienen áreas de auditoría entonces como empresas pequeñas que los quieran contratar como auditor de ciberseguridad difícil que encuesten ahora sí donde es muy atractivo en lo que es consultoría y empresas consultoras sí que contratan auditores ¿por qué? porque es un servicio que se demanda mucho por empresas o sea que quieren hacer auditorías cortas auditorías más largas auditorías USGCI eso se emplea mucho entonces tiene un nivel muy alto de empleabilidad en lo que es consultoría ahora como oportunidades también son altas porque yo puedo desarrollar ahí un punto de perfeccionamiento que me abre más oportunidades en términos de desarrollar algo que a lo mejor antes no hacía puedo desarrollar una línea de negocio puedo aplicarlo en mi organización entonces esto es de alta aplicabilidad o sea cuando ustedes me preguntaban ayer claro pero ¿cómo uno va adquiriendo experiencia? o sea si yo empiezo a estudiar auditoría perfectamente podría empezar a auditar trabajo dentro de mi organización y ya estoy desarrollando la capacidad y fortaleciendo entonces el nivel de aplicabilidad es grande ¿qué pasa con CISCP? sí o sea es un poco lo que señalaba del CISCP o sea son como complementarias pero pensando ya en un semio ya de proyección a medio plazo lo que claro se mantiene como bienestable pero conforme hay más normativas hay más definiciones el trabajo de autoría va a empezar a exigirse más y más y la misma la misma normativa la ley marco ciberseguridad exige el contexto de auditoría por tanto uno podría prever perfectamente que debería aumentar la necesidad de tener auditor entonces cuando nosotros empezamos a hablar de una formación base yo recomiendo mucho estos tres cursos porque el auditor líder de 27001 es el que te da una buena base para poder comprender cómo desarrollar auditoría un programa los hallazgos en fin se articula con el de gestión de riesgos que te va a dar una buena base de entender todos los conceptos de riesgos sí sobró un cero todos los conceptos de riesgos entender los PTP las características de los controles entre otras cosas y este es la auditoría de la ciberseguridad que te va a dar una componente más técnica de cómo ir desarrollando auditoría con herramientas de análisis como generales de vulnerabilidad herramientas abiertas las cuales yo ya puedo hacer algún tipo de escaneo a mi infraestructura a mi red a mi sistema y con esto yo ya puedo desarrollar muchas auditorías y bien completas a muchos de los riesgos y controles que se consideran normalmente si yo me quiero desarrollar por un perfil más de gobierno y gestión más estar auditando sistemas de gestión más normas más el estado actual de una organización más temas estratégicos este es un buen camino este es un buen camino donde me perfecciono en temas de resiliencia digital y continuidad del negocio ISO 22.301 con temas de peritaje informático siempre súper importante en temas de de auditoría y veo ISO 27.002 COVID por ejemplo como elementos de marcos de referencia y control si ya quiero avanzar a un rol más estratégico y tener una visión más completa de un auditor muy de de compliance de normas de ciberseguridad podrían llamarse claro veo el tema de la ISO 37.301 que es la norma de que define el sistema de gestión de compliance ¿no? veo aspectos por ejemplo de gestión más estratégica de ciberseguridad y el framework del list este perfil es súper interesante es un auditor muy 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 de estándares de normas de buena práctica que el mercado lo requiere bastante y por otra parte si yo me voy por el lado más de abajo parece ser como más un pentesting ¿no? puede ser ¿o no? ¿cuál es el tema aquí clave? desarrollar competencia en ciertos elementos claves que hoy en día son súper relevantes por todo lo que auditoría en red auditoría cloud cuestión importante que yo incluso lo pondría para ambos perfiles el tema de inteligencia amenaza yo creo que es como súper relevante entender que una buena compensación de gestión de riesgo de inteligencia amenaza va a siempre caer bien en cualquier perfil de ciberseguridad porque te va a dar harta luz y harta harta visión de lo que está ocurriendo y las formas en las cuales se gestionan los riesgos y las formas en las cuales trabajan la amenaza y eso es prácticamente como una una competencia basal que yo diría que en todo tipo de perfil uno debería tener pero acá nosotros podemos agregar otro tipo de competencias más pentesting web más avanzado manejo en términos de devox todos los conceptos de seguridad pentesting cloud también aquí de plano y respuesta en siguiente todo lo que les estoy mostrando nosotros lo tenemos como curso o sea todas estas cajitas que están acá son cursos nuestros y ojo podría orientarlo más si quisiera y mostrarle los cursos pero es como uno potencialmente podría formarse ahora nosotros no somos los únicos que hacemos estos cursos hay mucha oferta también pero la gracia que tenemos que nosotros tenemos la amplitud más grande de cursos que cualquier otro tipo de institución entonces fíjense que pueden formarse como auditores en un perfil muy de acá muy de acá ahora de plano también podrían tomar un perfil ya completo una auditora si no existe casi sería súper potente podría decir que yo ando más o menos en esta perspectiva por todo lo que he hecho y estudiado pero quizás me falta más temas de pentesting cloud más avanzado pero pero una auditora así fíjense que le va a ir bien siempre pero aquí estamos hablando claro de un perfil que cuesta su año desarrollar entonces como punto basal irse formando en esto aquí es donde podemos ir haciendo hartas cosas para ir formando competencias y hay miles de cosas abiertas a todo lo que sea el desarrollo pentesting por ejemplo ayer preguntaban tryhack mi hack de box por ejemplo hay muchos elementos de autoría ahí en redes también en esas plataformas entonces uno puede ir teniendo perspectiva la gracia de tener un curso es que te estructura más hay gente que está más acostumbrada a hacer cursos que otros otros que de plano sí o sí necesitan un curso y es parte de la oferta y la demanda nosotros lo que ofrecemos son cursos que en general van a ser prácticos y tendientes a aplicarse en contextos laborales lo que ustedes aprendan acá después lo pueden llevar y aplicar en su empresa o en consultoría o donde entonces esa es como la visión de este perfil yo particularmente hago este curso y lo vamos a hacer el ciclo que viene así que los dejo invitados porque se viene muy potente ahí lo que vemos en ese curso es diferentes modelos de riesgo y nosotros los vamos articulando con diferentes componentes vemos modelos de riesgo como ISO 31000 ISO 27005 NIS MAGERIT también vemos el OWAS y la idea es que ustedes desarrollen capacidades entendiendo todos los modelos y las características que definen el contexto riesgo entonces bien entretenido porque vamos avanzando y vamos viendo desde la estructura organizacional procesos pero después estamos a cómo ir evaluando riesgo no sé si conocen herramientas de evaluación de riesgo simple si no vamos a estar una de las más simples entonces los conceptos de riesgo son potentes por eso me detengo acá OWAS ¿es necesario ser auditor líder 2700 y tomar el curso? no no son cosas bien distintas al final pero que se relacionan igual calcula esto mira ya cuando uno empieza a trabajar con temas de riesgo solo en la componente de evaluación ya tiene que entender muchos elementos básicos pero eso yo digo que un curso de riesgo como un curso de entrada es un buen factor porque te va a dar tu lenguaje un idioma pero también entender que esto no se hace así en el aire normalmente aquí vamos a trabajar con matrices de riesgo un proceso estructurado y todo esto es como la evaluación de un riesgo pero para eso yo tengo que entender cómo funcionan los agentes amenazantes acá que son las amenazas que son un tema de traducción no mames y estas son las vulnerabilidades si hay factores de impacto técnico y factores de impacto empresarial cuando yo empiezo cuando yo empiezo a trabajar con contextos de riesgo tengo que entender cómo funcionan las amenazas tengo que entender cuál es el contexto vulnerabilidad que podemos tener y entender también cómo se evalúan estas dimensiones de impacto técnico como confidencialidad integridad disponibilidad y los efectos que ocurren en la vida empresarial todo esto para poder determinar un nivel y ahora si estoy en ese nivel o estoy en un nivel que supera el apetito que tiene la organización lo que tengo que hacer también es implementar elementos de control los cursos diplomados también brindan certificaciones también o brindan los temas para certificarse o sea nuestros cursos están certificados por la universidad y nosotros tenemos las enseñas digitales que ustedes tienen con créditos que son más bonitas en el caso de los diplomas de los cursos pero obviamente si tú tomas cursos de acá te pueden ir sirviendo a cualquier otra certificación por ejemplo estas materias de riesgo que yo menciono son prácticamente en cualquier certificación que ustedes tomen la van a encontrar es un estándar la gestión de riesgo la gestión de riesgo en cualquier aspecto normativo que ustedes vean va a estar la gestión de riesgo la traduce el español este tómelo como tarea del curso hoy la conocí entonces uno tiene que entender esto porque claro es como súper fácil ah sí no tengo habilidades el motivo por qué quieren atacarme una alta recompensa pero cuando uno empieza a diseñar estos instrumentos para aplicarlo en la empresa tiene que ser más riguroso darle otro enfoque y ahí uno tiene que empezar a entender cómo estas cosas funcionan esta calculadora no va generando una matriz de riesgo exactamente esto es esto es pero esta no es la única calculadora hay una calculadora para el NIS para la ISO 27005 para la ISO 31000 para Magir y que tienen diferentes elementos también por ejemplo esto también se apertura acá también uno puede aperturar entonces los modelos riesgo pueden ser tan grandes o tan pequeños como uno quiera pero es que son muchos entonces lo que propone el curso es que uno vea una visión bien transversal de los diferentes elementos que componen los modelos que uno se va dando cuenta que después son bien parecidos también pero que te lleven a comprender todo esto y entender cómo tú puedes generando elementos de evaluación y después asociándolos a tu matriz de riesgo pero después viene el problema de cómo los gestionas y cómo establece elementos de control que eso también es difícil porque al final frente a algún tipo de amenaza frente a algún tipo de vulnerabilidad nosotros podemos tener diferentes controles entonces eso es un trabajo bien tedioso también ahí nos obliga a entender cómo funcionan los controles pero esta es una competencia yo diría que basal en el ámbito de la ciberseguridad que es la gestión de riesgos y muy en línea yo diría con la inteligencia amenaza yo diría si uno quiere partir la gestión de riesgo es un buen camino si ya conoce algo y quiere especializarse más bueno ahí está lo otro aquí por ejemplo igual si yo ya tengo una formación de auditor ver cómo se implementa la 27001 también es bueno el curso implementado entonces ahí yo puedo ir complementando pero en nuestra oferta nosotros tenemos hartos cursos relativos a esto pero que ustedes pueden irlo viendo de manera distinta aquí lo voy a explicar esto una sola vez porque al final del día ustedes ya después pueden irlo viendo para fomentar la compañía sacar dónde se podría comenzar desde la gestión de riesgos un buen camino desde la gestión de riesgos porque ahí uno puede tener una visión bien importante y la otra en la misma 27001 uno hace un análisis que se llama análisis del contexto con un buen análisis del contexto uno puede mostrar también cuál es el estado de la organización y a qué es lo que uno está expuesto ahí está nuestro diploma este es el curso obligatorio pero ustedes pueden partir tomando cualquiera acá tienen que tomar cuatro creo que hay una oferta de pronto inicio no sé y están como con 20% cuento los cursos para usted igual si mal no me no me recuerdo los diplomas enteros están a 9.50 hasta esta semana no sé si están así si me confirman 20% los que estén participando en el workshop y me parece que están si ya tienen el curso no si yo puedo hacer todos los cursos previos y después al final hago esto da lo mismo pero igual siempre es más recomendable seguir ese orden pero puedo hacer el que quiera antes no pasa nada al final entonces fíjense que tenemos cursos de auditoría de la ciberseguridad continuo del negocio de compliance de peritaje de auditor cloud de arquitectura cloud eso en pesos chilenos en dólares 950 dólares si compro seis cursos puedo después usar cursos que ya vi para obtener otros diplomados sí por ejemplo el curso de gestión de riesgos también está en el curso en el diploma de gobernanza y en el diploma de implementación entonces si yo después hago eso puedo convaliar hasta dos cursos en el otro diploma entonces su segundo diploma al final hacen menos cursos y también les sale más barato y tienen un descuento esto es una malla de una formación de un auditor bien crack en dólares como 950 dólares el diploma con los cuatro cursos por curso debe estar como 250 dólares así que aprovechen porque creo que hasta esta semana me parece ese descuento de 20% y después van a subir incluso los cursos así que para que lo tengan en consideración ya ahí están le colocaron la información educación ejecutiva ahí si quieren más información le pueden estar hablando ahí por interno también ya para no desviarme sacamos el curso análisis de datos sí lo sacamos ahora porque lo vamos a reconvertir curso auditor hay dos cuarenta dos cincuenta no ya vamos a volver acá para ir viendo los otros perfiles este perfil es bien atractivo es algo que está avanzando que se demanda más suena como 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 que alguien es bien capo o está bien especializado si uno habla yo trabajo en ciberinteligencia suena como bien suena mejor que si no trabajo en seguridad de la información aquí es como que uno le da como otro pelo el trabajo de ciberinteligencia se ha desarrollado bastante como como un ámbito de especialización ya en la ciberseguridad es un punto basal para liderar estrategias de ciberseguridad y veámoslo en contexto de aplicación real hoy en día o sea en los contextos de guerra hoy en día es toda la ciberinteligencia ¿no? y así es lo que uno espera que uno vaya llevando esto al a la organización o sea que uno tenga una comprensión importante de cómo la amenaza funciona y principalmente cómo la amenaza podrían desenvolverse dentro de la infraestructura que tú manejas porque no va a ser en todas iguales tampoco entonces uno empieza a entender otros conceptos más avanzados más prácticos más técnicos del comportamiento de la amenaza que te llevan a poder desarrollar soluciones y a desarrollar informes técnicos que posibiliten tener una mejor postura de seguridad de la organización entonces en esa lógica nosotros tenemos ahí estas presentaciones siempre las envío ahí para un ratito y le envío la presentación pasamos acá de conceptos como bien básicos como los MIS o los IOC indicadores de compromiso también existe el concepto indicador de amenaza para estar siempre trabajando hoy en día con lo que son las TTP tácticas, técnicas y procedimientos esto es muy Mitre comprender el modelo Mitre alguien que trabaja en el ciberinteligencia es como es como la Biblia y entender obviamente que hay procesos hay normativas hay estándares también de ciberinteligencia donde yo tengo que también desarrollarse estas capacidades cuando nosotros empezamos a trabajar con temas de ciberinteligencia el manejo de información también es una cuestión potente ¿por qué? porque vamos a estar recibiendo información de diferentes fuentes vamos a tener que estarla articulando relacionando y la idea es poder también generar espacio automático ¿no? entonces la generación de informes de inteligencia normalmente se desarrolla a partir de muchas fuentes abiertas que nosotros vamos recopilando información y que tenemos que de alguna manera ir sistematizando entonces si uno quiere desarrollarse aquí en temas de ciberinteligencia el foco el foco en el análisis de los datos y procesamiento de datos es súper relevante desde acá uno puede vincularse con muchas cosas más ir desarrollando capacidades más avanzadas por ejemplo el desarrollo de pentesting más avanzado puede ser guiado desde la ciberinteligencia entendiendo cuáles son los TTPs que se están empleando para probar capacidades entonces alguien que se desarrolle ya en un nivel de especialización mayor puede estar desarrollando campañas de red team liderar espacios de purple team para ver las capacidades del equipo defensivo que debe hacer el blue team entonces es un cargo que tiene mucho desarrollo bien incipiente pese a que se viene hablando hace tiempo no hay muchos especialistas en ciberinteligencia porque no hay tantas empresas que tampoco lo hagan pero es un cargo que es bien atractivo y que te puede dar un valor agregado para caer en cualquier puesto en cualquier lado y que también te puede generar un punto de apertura importante si vamos avanzando lo que se va a ir siempre pidiendo son más herramientas más capacidades fíjense igual que acá ya tenemos que hacer análisis de indicadores de compromiso más avanzado normalmente cuando uno ve un IOC un indicador de compromiso que tienen el Hatch que más tienen no sé URLs que están ocupando a lo más te dicen las TTP pero si nosotros ya vamos avanzando desarrollando más nos gustaría ver el TTP ver el flujo el comportamiento incluso archivos directorios donde reside el malware hasta un poquito de reversing podría ser y que son informes más avanzados de ataques por ejemplo o de incidentes entonces de la ciberinteligencia ya empieza a avanzar en eso empieza a desarrollar el uso de herramientas más amplias para poder analizar ya sea infraestructura patrones comportamientos entre otras cosas el análisis de datos como decía es súper relevante y lo que vamos a tener mucho acá es el modelado de amenazas actores TTP los grupos APT que de alguna manera es como como explotar a plenitud Mitre yo creo que Mitre ahí es donde uno tiene un punto de definición que es bien importante entonces contribuye también en la identificación de campaña de amenazas y participa en ejercicios de simulación de amenazas con el conocimiento que tiene alguien de estas características perfectamente puede liderar eso vamos a simular amenazas de esta naturaleza que van a ser estos tipos de ataques y tratar de desplegarlo y emularlo porque es un poco lo que hace el equipo rojo y el equipo azul por el otro lado tiene que defenderse entonces esas campañas realmente son solicitadas en empresas y se hacen en empresas pero para eso ya claro uno tiene que tener un espacio de capacidad importante una cuestión interesante por ejemplo de lo que menciono de estos ejercicios es que el marco DORA que el marco de residencia digital operativa que está ocupándose en Europa para los bancos o empresas financieras más bien obliga el desarrollo de ejercicios de esta naturaleza entonces es bien atractiva la lógica porque al final del día si yo hago ejercicios de pentesis me gustaría ver si los grupos criminales efectivamente son capaces de entrar y emulando obviamente este comportamiento de las amenazas de la forma en la cual trabajan puedo estar como más cercano a saber si estamos o no en espacios de vulnerabilidad y cuando pasamos bueno aquí certificaciones AtacaiQ una plataforma de Mitre tiene hartos cursos son la mayoría gratuitos yo digo que es un buen punto partida para empezar a entender todos estos conceptos ahí hay una plataforma me parece que los cursos están todos en inglés pero ahí tienen una plataforma para entender lo que es Mitre comprender su foco su alcance sus definiciones que uno puede ir viéndolo ahí en el tiempo yo lo que quiero hacer y no lo voy a hacer muy lejano en el tiempo es tomar por ejemplo algunas certificaciones que hagamos un tallercito un workshop y que después hagan la prueba de certificación inmediatamente y que estos workshops vayan sacando certificaciones de otros lados y les vayamos mostrando algunas cosas de diferentes lados hay que aprovechar lo que está ahí abierto así que si se animan después podemos ir viendo algunas cosas como en ese ámbito ahora hay certificaciones como como la CETIA que es la certificación de inteligencia de amenazas que tiene el Easy Council que también son bastante buenas y aquí también empiezan a emplear bastantes herramientas entonces tiene buenos laboratorios tiene buenas definiciones y también la del COMTIA que está en esa línea entonces uno se empieza a ver la formación ahí puede ser bien diferenciada porque no hay mucho espacio aquí yo diría que son como las certificaciones de esto y lo otro ya debe empezar a certificarse en algunas herramientas de plano pero lo que ofrece TACAICU y hay un par de plataformas más que tienen hartos cursos y herramientas de Mitre ahí uno ya puede tener un punto de perspectiva que son súper relevantes no Sauer no Sauer los Pisco Sauer están malditos acá en Chile bueno a los que no son chilenos el subsecretario del interior le invitó a a una subalterna a tomar un Pisco Sauer y perdió la memoria y después le acusó de que se le violó la niña y y ahí tienen todo un lío esto puede explicar el contexto nacional y el Mago Valdía que es un futbolista muy popular que siempre ha sido bueno para el Pisco Sauer le pasó algo parecido también así que en menos de dos días producto del Pisco Sauer hemos tenido esos problemas acá de de abuso de mujeres así que no al Pisco Sauer el Pisco Sauer es peruano ya no es chileno se lo devolvemos solo para detener la atención sí bueno hay un contexto político eso bueno por qué me pareció interesante verlo qué ha pasado en ese caso por ejemplo con el tema de las cámaras el uso de la información privilegiada no nos da espacio por ejemplo para hablar de hacer algún trabajo de ciberinteligencia igual ahí o no el abuso de poder bueno piensa que tiene hasta como arista o sea por qué el tipo ordenó ir a revisar las cámaras antes por qué la policía lo acompañó por qué el director de la policía en donde uno puede hacer todo un ejercicio de ciberinteligencia a mí me gusta mucho ver por ejemplo igual ciertos youtubers que hacen una suerte igual de inteligencia de cómo van avanzando las diversas guerras entonces toman diferentes fuertes abiertas y empiezan a ver mira hay ataque acá se mueve así por ejemplo me llama la atención que toman recursos de la NASA para ver no sé los efectos de calor y las variaciones que han ocurrido porque también denotan como que hay incendio y bomba mapas de altitud para mejorar posiciones de avanzada o de defensa las trincheras imágenes de video y van complementándolo con diferentes cosas y son mapas como que están montados algunos en Google otros en diferentes plataformas pero el concepto de inteligencia que hay ahí detrás también es súper atractivo claro por ejemplo el subsecretario estaba sin escolta salió solo sin el auto oficial en fin son muchas cosas igual pero ahí uno obviamente tiene un trabajo entonces uno puede hacer inteligencia a humanos también tiene su nombre específico el human hunter puede hacer diferentes tipos de contextos de inteligencia y uno obviamente lo enfoca al tema de de ciberseguridad ¿sabes? Dora la exploradora no nada que ver nada que ver pero para no despegar el tema pero este es un rol súper atractivo igual yo digo que si uno lo emplea bien puede ocuparlo prácticamente lo que quiera tiene ese valor de hablar de ocupar la inteligencia siempre es bueno pero en estos contextos con ciber software claro acá por ejemplo yo recomiendo harto certificaciones del CCCP por ejemplo incluso la CISEM ¿por qué la CISEM? porque tiene un contexto más de riesgo el HUMIT claro y aquí ya cuando nosotros estamos en un rol más seño lo que vamos a estar haciendo es estar direccionando fíjense igual que cuando uno está que es como el entendido de la inteligencia que puede estar ocurriendo va a tener un rol bien protagónico en definir la estrategia y políticas de la organización en torno a la ciberseguridad ese es el input como clave que al final desarrolla la ciberinteligencia es decir mira esto ha sido nuestro perfil estas son nuestras características si están operando nuestros atacantes principales estos son los intentos de ataque mira esta es nuestra postura de ciberseguridad que tenemos que adoptar o sea toma un rol bien protagónico es como el brazo derecho del CISO al final porque el que tiene que proveerle la información relevante para ir entendiendo qué es lo que ocurre aquí me recomiendo valorar un plan anual de auditoría de ciberseguridad determinado el universo autable riesgo inherente es igual creo que la ISO 19.011 y tiene las respuestas te dice más o menos qué ver y qué no ver ahí la verdad podemos echar una mirada después pues se toma la certificación y se da esperanza y no te vale mucho si estoy equivocado mientras se gana la experiencia sí por eso yo digo que hay que ir viendo como el paso a paso o dónde estoy yo si yo quiero partir acá tengo que partir con una formación basal pues si ya me alcanza y estoy desarrollándome bueno me hago hartos cursos me certifico en el IC pero voy agregando credenciales y voy desarrollando capacidades es un tema como que tienen que ir siempre de la mano va acá el manejo de datos y la inteligencia amenaza yo que van a ir súper de la mano súper de la mano nosotros todos estos son cursos que tenemos les vuelvo a repetir si yo quiero desarrollar esto una perspectiva más gobierno en gestión el entender de incidentes riesgos buen punto el entender de marcos de referencia buen punto puedo estar hablando en esto como aquí yo enfoco mi labor en cómo potenciar la aplicación de controles y buenas prácticas si me voy por el lado de acá obviamente un perfil técnico donde yo empiezo a entender más de la respuesta incidente aquí entiendo cómo funciona realmente el malware que hay detrás los elementos de control más específicos el pentesting de ransomware específicamente y si incluso ya me voy más acá empiezo a diseñar campañas de red team y herramientas técnicas de OSINT incluso para red team que yo las puedo emplear en contexto de inteligencia entonces este perfil técnico es súper súper atractivo escaso pero bien demandado entonces la empleabilidad de esto siendo realista en las pymes tampoco es que vayan a contratar a alguien de ciberinteligencia pero a nivel de grande y mediana empresas sí que surgen acá llamadas oportunidades a nivel de consultoría es alto empresas consultoras empresas de ciberseguridad van a apreciar un rol de ciberinteligencia porque los van a escujar esa es la realidad y tiene por eso también oportunidad bastante alta y como proyección mediano plazo yo lo coloco como medio un poco en la realidad que se ve ahí como entre todos estos factores pero de largo plazo esto va a ser más tendencia si uno ya tiene prácticas de ciberseguridad va a tener que desarrollar también más capacidades de inteligencia y eso es como natural entonces surge este rol como un cargo bien bien potente que viene a dar lo que muchas veces falta en la ciberseguridad o inteligencia ¿no? inteligencia en este contexto me refiero ¿no? entonces aquí tenemos un rol que yo digo que es muy atractivo es muy simpático es entretenido el trabajo que desarrolla y yo digo que comprender las técnicas de inteligencia amenaza comprender el comportamiento de la amenaza los diferentes tipos de amenaza que hay yo creo que también es una habilidad bien basal que uno debería tener o sea si hablamos de alguien que trabaja en ciberseguridad la inteligencia la gestión de riesgos e incluso la gestión de incidentes deberían ser como competencias bien transversales el si ahí bueno ahí estamos viendo ahí ¿alguna inquietud con este perfil? lo de Mitre Mitre son cursos cortos no se sabe acá hay que uno ahí entonces tienen hartos cursos y son cortitos yo creo que aquí si uno lo empieza a ver empieza a entender ¿dónde está aquí? DEMO TRIVIO Academy la mayoría está en inglés sí me parece entonces puedo partir desde aquí de Lideraco comprensión de Mitre Purple Team simulaciones de ataque entre otras cosas a ver veamos este el track que tienen aquí entonces son bien atractivos miren fundamentos de Mitre fundamentos de Purple Team de Brecha en fin que así uno ya empieza a tener ahí como una una visión como general los cursos de TRIVIO igual son cortitos ahora en TRIVIO hay más cursos pagados también en CAC de Vox en todo pues cuenta y qué sé yo aquí la gracia es que todo esto que ven ustedes acá se nacía uno en muchos conceptos lo pueden tener en un curso acá y y mucho más profundo con más aplicación depende lo que uno quiera pues tiene que evaluar ahí si le va a sacar el jugo a la plataforma las plataformas a veces son como los gimnasios ¿no? ¿cuántos de acá han pagado el gimnasio y no han ido nunca? es como lo mismo a veces te ofrecen el paquete no sé compre y acceda todos estos cursos por un mes y es un tema ahí de la velocidad y y como uno quiere ponerle práctica y horas por el final porque te da mucha herramienta práctica en la cual uno puede ejercitar ejercitar pero también tiene que tener el tiempo y también entender para qué si por ejemplo quiero irme a TRIVIO para trabajar en ciberinteligencia no es el camino por acá hay más herramientas y por acá también nosotros tenemos más herramientas eso es parte del diploma de Blue Team de Blue Team estamos hablando más de ciberseguridad defensiva un perfil de los azules bueno Julito el que realiza el curso y él tiene la certificación entre otras bueno Julito es máster del Easy Council el que tiene más certificaciones del Easy Council yo diría que en Chile sí o sí en Latinoamérica debe estar ahí entre los top entonces el curso obligatorio al igual que el de ciberdefensa contra ransomware y aquí tenemos otros cursos más de gestión de incidentes peritaje de respuesta de SOC también el de open source también herramientas SOC con open source como uno sabe lo que pone el currículum depende de donde uno quiera apostar por el currículum en otro día yo mandé un currículum y lo único que enfaticé fueron como mis logros yo creé la academia de ciberseguridad más importante de Latinoamérica hemos formado no sé cuántas personas y eso pero depende depende a quien uno le esté mandando el currículum yo digo que que cuando uno tiene que trabajar ahí en la inteligencia también porque uno tiene que entender qué es lo que buscan de alguna manera cómo yo puedo resaltar dentro de lo que buscan tengo que entender a veces el tipo de empresa si puedo averiguar quiénes trabajan en la empresa también si puedo averiguar con quién voy a hablar son cuestiones como mínimas yo creo que eso a veces le hace falta a la gente que busca en plato que agarra su currículum y tratan de ordenarlo así como poner todo de mando a manda a discreción es como que le ponen un cargador de esas metralletas de Rambo y empiezan a tirar currículum ahí a todo el mundo pero no es la forma yo creo porque uno tiene que entender a quién va dirigido sobre todo quién es el que potencialmente lo va a evaluar pero cuesta cuesta a veces uno busca poner un resumen y después coloca las cosas pero también currículum muy largos son lateros y currículum o sea miren yo yo sacado como cinco o seis certificaciones de CertiProf para revisarlas en su minuto y la verdad no las coloco en mi currículum pero porque tengo otras que también están por sobre esas entonces apunto más las más reconocidas a ver miren por ejemplo de ISO 27001 yo he hecho curso en el BCI en AENOR en SGS con con la certificación IRCA más los cursos que hago acá yo trato de colocar que estoy formado nomás y que tengo el título auditor líder pues normalmente coloco la británica porque de hecho creo que el curso que más me gustó pero ahí uno tiene que ir siendo un poco selectivo hacia donde enfocarlo igual porque si no pierde foco miren ahí dentro de los cursos esta inteligencia amenaza se da en el ciclo seis y en este ciclo tenemos el de peritaje que este es muy bueno lo da mi amigo Felipe este de respuesta así del incidente igual este es técnico que ahí lo vamos a ver ahora y el de gestión de incidentes que este es más de la mirada del proceso que hay que tener dentro de la gestión de incidentes se ve ahí el proceso completo que incluye la respuesta pero obviamente si uno la quiere ver en un nivel de profundidad está ese curso y lo incluye el peritaje también pero si uno lo quiere ver en profundidad está ahí entonces esta es la norma estándar diría que la mejor que hay para implementar el proceso de gestión de incidentes y es la que se ve ahí en ese curso la norma te da mucho 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 de todo los días los días si cambian cambian pero rara vez son pocas las veces a veces lo que hacemos es correr los de semana porque tenemos problemas en llegar o alguna enfermedad pero los días en general no se cambian salvo eventualidad si se graban todas las clases quedan el otro día disponibles y ustedes tienen acceso a la plataforma casi de por vía no sé cuál será el alumno más antiguo que hay acá del dos mil cuantos dos mil veintiuno veinte hay alguno dos mil diecisiete dos mil dieciocho porque ahí tienen todas sus grabaciones y su curso antiguo en su perfil hay gente antigua aquí o no Rogelio mira dos mil dieciocho claro dos mil dieciocho y ahí tienen su portal con todas sus clases y todas sus grabaciones José Alejandro también Juan Carlos ahí estamos están saliendo los los viejos estandartes ya ahí quedan todos disponibles ya este perfil nosotros lo teníamos muy desarrollado en el de Red Team avanzado pero es complejo es complejo porque aquí René sí también ya hartos años deben ser también cuando nosotros hablamos de la respuesta incidente es como el proceso natural que surge cuando tenemos un incidente y se entiende de esa naturaleza pero el tema es donde llegamos con esa respuesta incidente entonces yo creo que tiene como dos aristas una es la la debida contención y la otra es la comprensión de todo el contexto de lo que ocurre y lamentablemente cuando hay incidentes cuesta manejar esos dos entornos entonces hay espacio desarrollarse en lo que es la respuesta de incidente en ambas dimensiones si yo veo un perfil técnico acá la capacidad clave de interpretarlo alertas de seguridad leer herramientas en general de monitoreo para poder estar ahí atento a cualquier foco y poder tener la capacidad de respuesta cuestión clave desarrollar planes planes de recuperación frente a incidentes playbook de incidentes y hacer ejercicios de esto y cuando uno ya empieza a ver esto de una manera más holística y más integrada nosotros tenemos que también articularlos con la área de TI la área de negocio incluso con la área más de direction entonces es un cargo que por la ley que se está impulsando tiene un buen nicho que se está impulsando mucho que se desarrolle esa capacidad de respuesta incidente y nosotros lo que vamos a tener que entender acá que vamos a tener que trabajar con muchas herramientas avanzadas reversing por ejemplo entender cómo funcionan los diferentes tipos de malware por ejemplo entender de ciberinteligencia sin duda entender de riesgo de ciberseguridad sin duda pero tenemos que desarrollar esa capacidad técnica que nos dé respuestas rápidas quién sabe acá cómo hacer un reversing o qué herramienta emplearían para hacer un reversing o más fácil aún qué es un reversing no es trivial pero tampoco es algo así como wow Jonathan qué herramienta ocuparía y qué es un reversing un roadpack no necesariamente un roadpack Gidra puede ser sí Gidra hay un workshop que es buenísimo que lo hizo Galo que está en nuestro canal si quieren saber de ahí vean qué es el tema o sea por ejemplo yo cuando estudié hasta hice algunas programaciones en Assembler y en lenguaje máquina o hasta en máquina de Turing hicimos cosas pero es de alguna manera entender cómo funciona el malware entender cómo funciona el malware uno tiene que entrar al código fuente entonces el malware normalmente va a venir como un archivo ejecutable o de alguna manera buscado o enlazado de manera tal que no entendamos qué hace el malware entonces el reversing es comprender la estructura el comportamiento del malware como dice Jonathan qué hace la ingeniería reversa de alguna manera entonces el ejecutable pasarlo a código y de ahí empezar a ver qué es lo que hace por qué interesante de ver eso por qué interesante ver el comportamiento de un malware qué es lo que uno podría empezar a entender de ahí ya para crear reglas ya ahora sí porque podemos entender la intención entender cómo defenderlo claro las TTPs también entonces a veces una instrucción es tan simple como que va a decir mira muévete acá y copia este archivo acá déjalo con este flag en cero y actívalo y en fin uno empieza a ver cuando empiezan a dejarte algún archivo oculto qué tipo de intenciones tienen incluso hasta dónde se conecta o no y ahí en el fondo uno puede después empezar a desarrollar una capacidad de contención mejor y dar la efectiva respuesta cuando uno tiene un incidente el sueño es que el incidente no te genere nada uno lo puede bloquear por completo pero uno realmente está tranquilo eso cuando se materializan se pone uno más loco y más desqueciente porque porque uno tiene que hacer mucho análisis entender qué es lo que realmente pasó y cómo garantizamos que estamos realmente seguros entonces cuando uno hace un reverso empieza a entender cosas muy simples desde la url que está tratando conectarse a dónde están enviando información y ahí uno ya puede empezar a a ver otro tipo de cosas pues si yo yo entiendo que se está conectando alguna url tengo que ver qué equipo se conectó a la url por ejemplo si yo estoy viendo que está dejando archivos en ciertos lugares bueno tendría que analizar y ver el tipo de archivo empezar a generar muestras y ver qué computadores los tienen y así entonces a partir de ahí con reglas sobre todo nosotros podemos empezar ahí a desarrollar ese tipo de cosas WINEX sí también con la representante legal estará más nervioso aún claro es que es el tema pero el tema es que uno no esté nervioso que uno tenga las competencias entonces para responder a incidentes sobre todo amenazas complejas tenemos que tener también competencias más avanzadas entonces ahí se hacen muchos ejercicios de simulación entre otras cosas aquí MITRE igual las certificaciones que tiene el VIAC también son buenas pero aquí ya a nivel siempre seño estoy colocando como esto pero pensando más en cargos más ejecutivos más amplios aquí ya el gerente del CECIR por ejemplo bien le quedaría una CSP una CSP como certificación pues aquí nosotros ya estamos en un rol más ejecutivo donde articulamos mal procedimiento tenemos una visión vamos articulando esto estrategia política a nivel empresarial y creo que voy a hacer un workshop de cómo articular y cómo tener esa visión conjunta de lo que son los playbooks de incidentes los planes de recuperación de desastres los planes de continuidad del negocio y la gestión de crisis eso es súper importante uno tiene que articularlo de alguna manera empresas grandes sobre todo imagínense si se corta la luz en el país alguien tiene que salir a hablar y es producto de un ramsung tenemos que tener una mirada completa sobre todo en empresas críticas y empresas que hoy en día sean parte de la ley de infraestructura crítica de hecho hay un curso que tenemos de eso que es muy interesante aquí es donde yo empiezo a ver el contexto la empleabilidad en grandes empresas es alta y es un cargo que se demanda nuevamente en pequeñas empresas no vamos a encontrar esta necesidad con suerte en tener el encargado de de ciberseguridad en la consultoría también no es tanto pero si tiene oportunidades en futuro y sobre todo también en en trabajos particulares la provisión de medio plazo media también pero de largo plazo se ve muy alta ¿por qué? porque una de las grandes exigencias de la ley el que desarrolla la capacidad de la respuesta a lo que hacían y esa es una capacidad que se entrena al final del día no es que uno llegue y diga oye yo soy experto en todo esto y a la hora de un incidente me la me la pela y puedo hacerla como quiero no es una cuestión que yo tengo que entender y entrenar dentro de mi infraestructura por tanto no es una cuestión que sea tan externalizable o de plano puede ser externalizable y que lo hagan continuamente en mi infraestructura pero también es más costoso entonces cuando uno empieza a desarrollar ejercicios tienen que ser dentro de tu realidad y esos ejercicios obviamente van a tender a darte buenas respuestas si tú estás entrenando tu realidad y de buena forma por proyectos anuales depende depende por ejemplo todo esto que es de respuesta exigente muchas veces te venden el paquete asociado a tu SOC también entonces te hacen como la todo el pie el tema como más de monitoreo y defensivo y además si te ocurre un incidente te dicen te lo te lo llevamos a cabo ¿Alguna forma de determinar los macroprocesos subprocesos y subprocesos de seguridad el INIS el INIS tiene todo eso definido bueno hay una consultoría que está licitando el el CECIR de gobierno que participamos ahí y que uno de los productos es desarrollar los macroprocesos de seguridad de seguridad si la adjudicamos demuestramos cómo si no que la haga la empresa primero para no hacerle trabajo a la empresa que se logre pero no es difícil porque el el mismo INIS tiene una estructura de proceso entonces es cuestión como de montarse bien ahí y saber cómo articular las mismas normas tienen definición del proceso por ejemplo este es un subproceso de seguridad que está en la respuesta y el proceso que tiene definido la norma que es súper estandarizado por ejemplo el proceso de pentesting también es súper estandarizado el proceso de continuar el negocio súper estandarizado el proceso de gestión de riesgo entonces hay una serie de subprocesos que ya están muy estandarizados ahí Fernando que ayudan a eso la gestión estratégica entre otros y el INIS es un buen paraguas volviendo acá si yo estoy aquí en este punto ya puedo implementar un proceso de gestión de incidente puedo desarrollar la respuesta de incidente de manera adecuada pero después la pregunta ¿en qué? y ahí es donde yo puedo especializar vamos a ser especialista en Ramsom vamos a tener más foco en amenazas de diferentes estilos para poder ir diseñando mejores planes diseñando mejores estrategias vamos a desarrollar peritaje para poder entender también cómo obtener buena evidencia los logs cómo debo protegerlos desarrollo capacidades de prevención de análisis de detección y por último ya una respuesta en siguiente integrada con todo el flujo organizacional o sea a nivel de ciberseguridad tecnología negocio alta dirección que este curso a mí me parece fantástico en el despliegue que tiene porque la realidad es que el curso va en las cuatro líneas mostrando qué es lo que ocurre cuando hay un ransom entonces hay dos profesores uno que lo ve más desde la gestión y otro que lo ve en lo técnico entonces te llega como el barrio bien complejo ahora este curso particularmente es muy técnico y salen encantados también los alumnos porque el foco acá es que se lleven playbook de respuesta a incidentes de ransom entonces este curso es como como basal si yo quiero desarrollarme ahí en ese rol y tiene un punto de incidencia bien importante en la comprensión de los procesos que hay detrás de cómo yo hago cierto análisis cómo puedo hacer reversos cómo puedo estar identificando diferentes patrones y vectores de amenaza cómo lo asocio a TTP entre otras cosas cómo voy entendiendo los riesgos así que este es un curso de naturaleza muy técnica igual muy atractivo no les digo con una proyección buena sobre todo los que quieran verse o liderando por ejemplo un equipo de respuesta inciente o de plano un equipo más de ciberdefensa porque aquí todas estas son capacidades de ciberdefensa si yo lo llevo por acá nuevamente riesgo en continuidad aquí tenemos un buen un buen especialista igual todo lo que es resiliencia digital evaluar buenas prácticas modelos los planes de continuidad los planes de respuesta de incidentes alguien que tenga una formación como más así perfectamente cae en una segunda línea de fensa en áreas de riesgo riesgos de continuidad riesgos de ciberseguridad cuál podría ser su rol ahí por ejemplo estar evaluando y monitoreando si los planes de incidentes se desarrollan se ejecutan los resultados cuáles son los planes que tienen cómo se gestionan los riesgos asociados a incidentes a continuidad que son cargos que existen en grandes empresas hay para un plan de auditoría un reversing de malware en qué tabla de aplicarse dentro del programa o sea uno como auditor no hace de reversing uno verifica por ejemplo que dentro de un incidente si se hacen análisis correspondiente al contexto del ataque si es necesario que hicieran malware o sea una revisión de malware específico pero particularmente un auditor no hace reverse si yo por ejemplo estoy auditando un área de respuesta de incidente probablemente claro tendría que exigir ver de acuerdo al contexto de la evaluación que eso esté incluido pero de ahí que uno lo haga como auditor no difícilmente entonces este es un perfil ahí bien atractivo igual como le señalaba no sé si hay alguna inquietud o duda cuál es el más idóneo para ciberdefensa esto es ciberdefensa todo esto que está acá de hecho son los cursos del del diplomado de de blutina esto todo esto es blutina esto es más gestión un perfil así caería muy bien parado en áreas de gestión de riesgo de de esa naturaleza esto es blutina al final ahí Valdemar vamos a ir viendo cursos de diferentes aspectos de blutina lo que es el SOC el especialista SOC yo hago igual hay como dos nichos acá se paga bien dependiendo el nivel si soy un un especialista de cierto nivel ya voy a tener mejores prestaciones y si soy el que lidero la implementación es más aún entonces tenemos contexto acá de herramientas básicas que tenemos que manejar afortunadamente la mayoría hay open source ¿o no? o sea hablamos de un 100 un IDS un IPS un Firewall de todo tenemos ¿no? Churicata Aguazú ¿ya? el CECIR es el que hace la respuesta a un incidente un SOC es el que hace el monitoreo de diversas componentes para que tú tengas ahí una tranquilidad que las cosas están funcionando bien ¿ya? entonces cuando uno habla de un SOC necesariamente va a estar operando con herramientas que van a estar integradas y que uno va a estar monitoreando entonces una cuestión básica acá es entender los logs ir como generando alerta configurando alerta ir viendo que no es una alerta que es mucho el trabajo de trabajar con regla al final para que nosotros empecemos a tener ciertos aspectos de monitoreo la infraestructura está bien está sana el tráfico es normal pero también tener esos puntos de precaución cuando las cosas no funcionan cuando aquí las cosas no funcionan hay un incidente normalmente el SOC activa el equipo de respuesta para que empiecen a operar entonces una buena comprensión de estándares como 27002 no sé NIS siempre va a ayudar para poder entender cómo el SOC te aporta en tu contexto control muchas veces no son capaces de justificar digo que es un absurdo porque al final te va a generar valor en la medida que tú seas capaz de decir mira con un SOC nosotros estamos implementando todos estos controles eso hasta un nivel comercial en los que venden un SOC debería ser como básico y entender qué tipo de elementos de control te desarrolla un SOC y qué no un SOC también porque a veces te meten no sé como que el SOC es la novena maravilla el mundo por ejemplo muchos de los de los pentestins más más capos que conozco amigos me dicen que al final del día el SOC nunca los va a pillar ni los va a descubrir por la forma en la cual trabajan pero no es la realidad de todos los mortales ni de todos los delincuentes que sean tan tan especialistas entonces tenemos diferentes herramientas de integración igual cuando nosotros hablamos de herramientas y que nos permiten tener acá un manejo muy centralizado un 100 que te permita no sé generar un observatorio o algo por el estilo entonces el trabajo en el SOC tiene como doar esto pues yo voy a trabajar como alguien que esté operando un SOC o como alguien que esté liderando implementando SOC como hay buena distribución de alternativas ya sea a nivel de pago o gratuita montar un SOC termina siendo algo bien conveniente y que uno lo puede ofrecer como servicio entonces es un buen punto de referencia entonces tenemos acá a un nivel junior manejo como general aquí nosotros empezamos a una gestión más operativa de eventos podemos ir articulando eventos más sensibles habilitando más artefactos también hay que entender que hay temas de tráfico también detrás que a veces hacen que los costos sean también bien altos cuando uno empieza a habilitar más herramientas entonces hay que tener cuidado con esos puntos también tenemos que entender de tendencia el tema de ataque nuevamente los TTP nuevamente la comprensión de las amenazas para entender que el SOC esté debidamente en línea con lo que se requiere y bueno aquí hay certificaciones específicas de SOC que tiene el ICICOM y la CONTIA como general y el IAC también y un señor de SOC alguien que lidera un área de SOC o está implementando SOC está en esos rangos más o menos aquí mismo tenor más competencia estratégica definir más portura trabajar en la arquitectura de seguridad tener un buen control de todo lo que sea forense de la evidencia en caso de incidentes técnicas de riesgo aquí avanzado el trabajo como especialista SOC yo lo veo muy atractivo ¿por qué? la empleabilidad es buena hay ofertas en los diferentes niveles tanto en pequeñas como en gran industria obviamente si tú vas a trabajar en una empresa pequeña probablemente sea el jefe del SOC y yo sea el que implemente el SOC esté mirando el SOC y haga cualquier cosa cuando ocurra algo en el SOC las pierden temas de consultoría como oportunidades es muy alta es muy alta ¿por qué? con cursos como estos ustedes pueden salir con máquinas virtuales capacidades para desarrollar un SOC y perfectamente personas que han hecho cursos como estos hoy día tienen su emprendimiento y trabajan implementando SOC en diversas empresas empresas pequeñas medianas grandes hay SOC open source no open source porque pueden estar en alguna nube o no y desde ahí le da ya una perspectiva bien interesante ¿por qué atractivos en las PIM? porque les pueden montar una herramienta de seguridad que sea bien integral que lo empiece a monitorear y lo empiezan todos estos son cursos nuestros todos estos que están acá entonces un analista SOC acá con este perfil es casi un un jefe de ciberdefensa pues al final aquí estamos viendo casi todos los cursos de Blue Team ¿qué cursos acá son relevantes? por ejemplo de seguridad en redes seguridad en redes que no es de Blue Team específicamente este es del diplomado de ciberseguridad industrial seguridad en redes otro tema que es interesante de todo el 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 de redes mismo y y la la versión más ofensiva de de redes ¿por qué es interesante en algo de SOC? porque así también entendemos cómo se puede inyectar tráfico modificar tráfico mover tráfico y que en el fondo hace que las herramientas que tenga un SOC muchas veces no sirvan de nada pero el trabajo en un SOC como consultoría es muy alto la oportunidad es que ahí son muy altas y las proyecciones si ya son altas hoy día al largo plazo también son muy altas o sea ¿lo consideran ustedes como una una herramienta casi ya al nivel del del antivirus o sea está el antivirus y hay que tener un SOC después ¿o no? o no lo ven tan así porque al final del día ¿cuáles son como las herramientas comunes para monitoreo? ¿qué es lo que más se emplea? ¿no? llegar a un SOC es como lo natural ¿o no? todo esto se puede externalizar todo siempre tú no hay nada que no sea no externalizable 100 IPS EDR ¿ya? vamos a tener una solución de antivirus EDR pero normalmente vamos a llegar al SOC como que el SOC es un hito entrega muchos beneficios sin duda sí hoy día cada vez está más integral a las soluciones al final igual te sale también más barato tener una pura empresa a veces una pura herramienta que te articule todo NDR con SOC compras las licencias y te sale a precio huevo muchas veces o de plano alternativo pero la gracia es que muchas pymes requieren ciertas herramientas mínimas no tienen la capacidad muchos servicios públicos requieren ciertas herramientas no tienen la capacidad cursos como estos son atractivos porque te dan la capacidad y yo diría que prácticamente todo en general no es porque esté aquí vendiendo los cursos pero claro de aquí yo salgo con un SOC armado con un curso con otro curso salgo con otra naturaleza el SOC armado aquí es más dockerizado es más integrado aquí es más enfocado en soluciones es más virtual aquí salen con una máquina virtual aquí salen con un paquete de dockers que les va a permitir desplegar su modelo de ciberdefensa entonces es bastante atractivo en la empleabilidad en lo que te ofrecen en lo que hay y que te puede generar ahí un retorno interesante ya sea haciendo consultoría por fuera ya sea implementándolo en tu misma organización la gente que trabaja en temas de infraestructura este tipo de cursos yo creo que son una joya porque al final del día es implementar más software que hace ciertas funcionalidades distintas y se van entendiendo cómo operan las soluciones de seguridad después ya tienen un camino abierto para meterse en este mundo pero por completo todos los que trabajen en temas más de infraestructura administración estas son herramientas como base de lo que es la ciberseguridad y ahí tienen un punto de referencia si le agregan un tema de seguridad en redes también ya estamos hablando ahí de alguien que administra sistemas pero además le incorporó toda la capa de seguridad esto es Blue Team sí Antonio ¿es correcto que el SOC lo integra profesionales pertenecientes dos ratas? Bueno a veces en el SOC ponen a alguien a mirar nomás en el SOC y creen que el SOC va a funcionar solo entonces igual hay perfiles de analista y uno como analista también tiene que entender cosas mínimas que pasan pues si no al final no pierde sentido tener un SOC complejidad muy notoria la cantidad de información que te generan entonces ¿cómo va administrando también alerta? y tienes que también ir descartando cosas y cuestiones que a veces no tienen sentido que se te entregan entonces el ir sistematizando definiendo reglas es como el trabajo continuo lo que el SOC hay que ir analizándolos y correlacionándolos eso es lo que hace el 100 básicamente uno tiene que irle dando inteligencia humana también confiar todo en la inteligencia artificial no es bueno no es bueno te va a ayudar sin duda pero uno puede poner otra máquina de inteligencia artificial ahí a también analizar pero son buenos ejercicios 100 Elasticsearch sí Allen Bowl SOC as a service es un servicio que se contrata mucho el tema es lo complejo muchas veces es cuando tú tienes el incidente y también depositas esta otra confianza la confianza anterior que estábamos viendo esta confianza en el proveedor pero el proveedor ni conoce tu infraestructura real porque conoce tus herramientas de monitoreo nunca te ha hecho un plan de incidentes al final del día son como herramientas que te van a servir para alertar muchas veces pero que la respuesta no tiene muy buen resultado y eso te lo digo con harta responsabilidad por casos que hemos visto de la vida real con empresas que ofrecen ese tipo de servicio y que al final a la hora de la respuesta han dado la hora nunca pero pasa por eso entonces el servicio debe ser como más integral yo digo que eso uno quiere tener algo completo que es un buen punto de referencia ahora si yo lo veo como una implementación nosotros tenemos ahí el plaz de que haciendo cursos podemos hacer esto y que tiene un potencial de movilidad bien importante RAS Ransomware as a service si malware as a service es el concepto en general pero eso existe de tiempo de tiempo a ver hay hay scrapping as a service también se pueden hacer búsquedas pero así brutales as a service también de información personal tuya una vez pedí que me hicieran una a ver cómo era y de verdad eran brutales workshop as a service también hacemos para empresas cerrado y podemos hablar de experiencia práctica en la empresa workshop as a service daría por un café ahora mismo la formación del SOC entonces este es un buen perfil como les decía a reírse con estos cursos son totalmente prácticos se van a hallar máquinas al final montadas listas donde ustedes prácticamente configuran alguna herramienta y ya empiezan a analizar tráfico a ponerle análisis con sus ojos entonces tiene muchas oportunidades es una cuestión bien exigida es como punto basal casi de la herramienta de monitoreo y de defensa por tanto aquí un punto de capacidad bien importante ya pasamos a otro perfil que es más de la implementación de sistemas de gestión esto es pilar de cualquier punto normativo casi siempre el tener una ISO 27001 te ayudará a demostrar un buen cumplimiento tiene un asidero en la ley que se pide la implementación de un sistema de gestión es el único que existe como sistema de gestión no obstante que uno implementa el NIS podría darle un matiz de sistema de gestión pero con la 27001 el NIS por sí solo no es un sistema de gestión entonces cuando uno habla de sistema de gestión hay que entender conceptos bases el propósito de una SGCI es que los riesgos estén gestionados por tanto son súper complementarios gestión de riesgos 27001 y la 27001 busca formar la estructura para poder gestionar tu riesgo en torno a elementos de control entonces cuando uno habla de la 27001 es un sistema de gestión tenemos elementos de riesgo y tenemos elementos de control entonces hay metodología hay buenas prácticas hay definiciones detrás que son súper importantes igual el curso de implementador se da a este ciclo y no se da después hasta el otro año en marzo creo así que si quieren tomarlo véanlo que está potente está reforzado nosotros venimos aplicando un concepto de implementación ágil que es algo que se deriva en el curso igual es lo que busca es sistematizar un poco la lógica del proceso de hacerla más funcional a la realidad de la empresa la norma la 27001 tiene un pro y un contra y siempre lo comento cuando hago cursos que la norma no dice nada de cómo implementar y eso es bueno y es malo es malo ¿por qué? porque no te da la directividad entonces si tú no sabes es complejo pero como la directividad es tan general es algo bueno porque te da muchas formas de poder responder al requisito entonces nosotros hemos ido afinando el mecanismo para poder responder de una manera más efectiva y lo que nos posibilita es tener un punto de definiciones de procesos bien flexibles y rápidos en el cual tú puedes ir implementando esto lo mismo buscamos en el curso gestión de riesgo que ahora también lo estamos readecuando que tenga esa mirada de agilidad y que tenga esa mirada de una respuesta más efectiva entonces cuando uno empieza a trabajar en estos contextos de implementación a estos cargos le llaman de muchas formas analista de sistema de gestión analista de riesgo analista de ciberseguridad analista de seguridad de la información ahí es donde uno tiene que buscar tener competencias fáciles por el final en lo que es la norma el conocimiento de la norma la implementación de normas estándares de procedimientos de buenas prácticas eso es como lo hace ya si después vamos avanzando acá un tema aquí muy atractivo señor me salté aquí ya nosotros tenemos que integrarnos con otras definiciones no basta con tener el SGCI sino que tenemos que empezar a tener más conocimiento en la implementación de controles y después más conocimiento técnico más elementos de riesgo más elementos de continuidad del negocio por ejemplo podemos integrar todo esto con temas de privacidad podemos integrar todo esto con temas de gestión de incidentes y todos son procesos que se van integrando al final pero este es el paraguas es el que define como el proceso transversal del cual se van como colgando los otros procesos la pregunta que hace antes me parece que era Wilfredo no me recuerdo el nombre o Waldemar no sé el que preguntaba sobre los procesos que tiene la ciberseguridad un SGCI eso al final la estructura de procesos que te va a permitir gestionar tu riesgo entonces si nosotros empezamos a ver que hay riesgo y elementos de control estos van a empezar a extender a diferentes dominios y esos dominios son los que después uno va agregándolos como elemento de competencia y que te van haciendo claro un profesional mucho más entonces yo aquí empecé a recomendar mucho ya temas de continuidad temas de gestión temas de riesgo como un punto de especialización aunque ustedes no lo vean la especialización en temas de riesgo es bien incipiente no hay muchos especialistas en riesgo por más que uno quiera verlos y a un nivel más avanzado claro aquí ya estamos preparándonos para elementos de cumplida ya certificaciones incorporar temas de privacidad por ejemplo tener un foco más estratégico igual el SGCI debería tener esa mirada estratégica también entonces aquí ya caen certificaciones como las SSP incluso de implementación ver temas de auditoría de protección de datos que son bien relevantes que uno va integrando después al SGCI hay sistemas de gestión integrado piensan que integran continuidad la gestión de servicios que hizo 20.000 o ITIL temas de calidad con ISO 9000 es muy común eso entonces uno se empieza a desarrollar más conocimiento en estándar en buenas prácticas y sobre todo después en contextos más de control también se hace más atractivo y uno puede liderar implementaciones mucho más complejas aquí la empleabilidad es alta en las grandes empresas porque están demandando esto la empleabilidad es muy alta en pequeñas empresas gente que vaya y implemente esto como tal y sea capaz de liderar un área de ciberseguridad se está dando como consultoría es lo más empleado al final tanto de evaluaciones madurez auditoría implementaciones y la proyección ahora ya es muy alta y a largo plazo también en contextos legales apuntan a la implementación de esto nosotros tenemos un bueno mañana en la conferencia del coordinador eléctrico nacional va a estar bien potente la va a estar publicando igual ahí porque la pueden seguir por youtube de hecho vamos a suspender el workshop de mañana y vamos a reagendarla pero ¿a qué venía esto? en el marco del coordinador eléctrico ellos tienen una norma técnica que es como para más la seguridad OT podría decirse que la NERC y van a implementar por otro lado una norma más de seguridad de la información y ahí lo que van a ocupar básicamente es 27.000 o sea ¿qué es lo que se pide en otros contextos regulatorios? normalmente algo parecido es como la base la base de la definición de lo que un sistema gestiona es la 27.000 entonces ¿este es un buen curso partida? claro que sí claro que sí es un curso como basal pero también hay que entender que un curso como el de gestión de riesgo es más transversal donde este le va a servir para tener así como una visión completa de todo lo que pasa y aquí nosotros ya estamos empezando a ver prácticas de implementación en una empresa entonces aquí en el curso ¿qué es lo que vemos? es súper práctico cómo extender un contexto de la empresa para ir diseñando un plan estratégico políticas de seguridad alcance de los sistemas vemos procedimientos vemos gestión de riesgo vemos cosas de controles vemos cosas de evaluación también de gestión de riesgo sí yo diría que es como el más transversal yo pondría gestión de riesgo y 27001 si quiero ir más por este lado y gestión de riesgo e inteligencia amenaza si quiero ir más por temas técnicos y operativos yo trabajé en el coordinador eléctrico es que bueno es presencial pero va a estar transmitido online porque igual el coordinador es pequeñito digamos el espacio se buscarán unas 150 personas no es muy grande esto es bien atractivo igual es un perfil más o menos como el que tengo yo igual y lo que hago es implementar normas definir planes estratégicos de la empresa y después empezar a ver viendo a partir de los riesgos qué elementos de control necesitamos el sueldo también a ver ah no ganó más que eso ojalá lo malo que se reinvierte en la empresa entonces eso es gestión de riesgo tecnológico y decir seguridad sobre todo es el foco nuestro igual pero lo que uno ve acá es el modelo completo de riesgo en este este sueldo es que el cargo que normalmente desarrolla esto y libera la implementación al final ¿quién es? es un SISO ¿no? es como del SISO ese es más o menos la renta de un SISO ¿no? o muy descabellado eso mira ahí Eduardo está copiando el YouTube donde va a estar el stream yo lo voy a publicar igual un rato más en LinkedIn es relativo un SISO no es tan descabellado y ahí es lo que les decía aquí tienen una brecha si se dan como por acá esto es como alguien que ya domina mucho todo el sistema de gestión de seguridad si le agregan toda esta lista aquí ya están dándole una visión más estratégica de cumplimiento de privacidad que da para alguien a nivel de SISO súper potente el SISO puede irte por el lado de gobernanza o por el de implementación ya que estamos hablando de dólares cuánto vale la hora de un consultor hay consultores que valen cinco dólares y otros que valen quinientos dólares depende del consultor depende de la empresa por ejemplo en los modelos de negocio de las consultoras grandes lo que hacen normalmente contratan a juniors que les pagan menos de mil dólares y su hora hombre vale cincuenta dólares en la hora entonces obviamente rentan bastante porque en solo cuarenta horas ya están cobrando dos mil dólares por la persona pero ellos claro hacen un trabajo de mantenerlo tienen una imagen una marca y qué sé yo pero pero un poco cómo funciona va a variar el perfil los cargos más importantes de la implementación de seguridad después de todos los cargos que hemos estado el cargo más importante es que lo va a liderar porque lo va a liderar lamentablemente muchas veces tiene vacío en varias cosas acá si uno va a liderar una implementación lo mínimo así lo mínimo tener esta visión clarita y luego ir viendo integraciones con otros procesos porque al final si uno ve la 27001 por sí sola es muy árida la 27001 cuando se potencia es cuando nosotros implementamos la gestión de riesgos y cuando desde ahí empezamos a entender cuáles son los elementos de control que necesitamos por eso yo creo que la inteligencia amenaza nos da mucho input acá y después ya tenemos que ir pasando por todos lados o sea si tenemos riesgos de X cosas vamos a necesitar un SOC el SOC es la mejor respuesta sí o no sí bueno tenemos que implementar o contratar un SOC necesitamos tener capacidad de respuesta para hacer ciberataques sí bueno tenemos que desarrollar ese tipo de respuestas y así uno va viendo pero esto es el corazón entonces esto por ejemplo a la gente que es de orden más técnico a veces no le gusta o dice no yo sé lo que tengo que hacer mentira porque esto es lo que determina que es lo que tú tienes que hacer cuando tú entiendes el negocio entiendes los riesgos y para eso trabajas tú no trabajas para tener un SOC ni para tener un Ransom o sea un equipo respuesta Ransom pues tú trabajas para poder gestionar los riesgos de tu organización y esto es lo que te proporciona eso ¿verdad? eso es entonces el cargo normal va a ser el CISO que dire esto y que contrate algún especialista o que contrate una consultora que lo haga lo normal se apoyan en consultora digo ¿cuál es el valor agregado que uno ofrece como consultora? que uno uno ya lo ha hecho hartas veces y uno ya tiene muchas cosas prehechas que va adaptando uno entiende de contextos que a veces las empresas no entienden y uno les va complementando y también de alguna manera se torna más ágil pero no no es una responsabilidad que tampoco puedan derivar por completo porque al final del día por más que uno llegue con formas de trabajo hay que adaptarla a la organización si los procesos de las organizaciones no son todos iguales y también hay que desarrollar una capacidad en términos de las prácticas una gran complejidad muchas veces que hay cuando uno implementa es que son poco maduras en la organización en torno a a sus procesos entonces el desafío a veces es empiecen a levantar sus procesos primeramente y que después empiecen a trabajar con elementos más de buenas prácticas la gestión de riesgo es una cuestión que uno siempre tiene que ver son todos despertinos en su mayoría 19.30 ahora de Chile ahora tenemos las 12.40 somos GMT menos 3 para ese hora pero no tenemos dos horarios nosotros horario de verano y horario de invierno ya entonces esto es muy recomendado estos dos cursos se dan si no los lateo yo me pueden ver en ese curso de gestión de riesgo que va a venir potentísimo se lo aseguro ya es potente una mole pero va a venir mejor insular y continental también y dan certificado participación no aquí si pasa le damos la certificación de implementador líder 27.001 en el Cine certificado obvio nos valoran harto en el mercado a nosotros de la gente que hace nuestros cursos no no tienen más credibilidad que otros y este me parece que el último o no no creo que hay uno más ah sí sí es que mira aquí los que son más viejos yo sé que han hecho esta estrategia pero que no todos la hacen por ejemplo si yo tomo el curso el diplomado de alguien preguntaba por dónde irme por gobernanza acá yo puedo tomar este diplomado de gobernanza ¿qué track por ejemplo muy recomendable? por ejemplo aquí parte con el del NIS que es obligatorio pero un track muy recomendable si yo quiero ver aspecto de gobernanza puede ser gestión de riesgo 27.001 y cumplimiento pero fíjense ya tengo riesgo y 27.001 entonces puedo ir al otro diploma que ya tengo descuento hago menos cursos por ejemplo el de implementación de sistemas de gobierno y gestión y parto de la base que tengo ya este curso hecho tengo ese curso hecho ese curso también lo tengo hecho pero pueden convaliar hasta dos y acá puedo tomar no sé el de implementación de controles o el de privacidad o el de controles del SIS de gestión de incidentes de continuidad y yo puedo ir jugando con eso en el tiempo también pueden ir inscribiendo los cursos pagan el curso el curso el curso el curso cuando tienen los cursos listos pagan la matrícula y obtienen el diploma que también mucha gente lo hace así por un tema de irlo pagando a la medida y esto es lo que nosotros llamamos malla flexible es una cuestión que es única nuestra ¿verdad? y que posibilita que ustedes estudien lo que ustedes quieran ¿en el primer diplomado se pueden convaliar los cuatro cursos? no o sea cuando uno hace el primer diplomado tiene que hacer los cuatro cursos después nosotros empezamos a convaliarle a ustedes con cursos nuestros en general no convaliamos con cursos de instituciones ajenas a nuestras lo evaluamos y hasta el momento no porque está muy lejos por ejemplo una diferencia muy sustantiva cuando uno hace estos cursos de implementadores en empresas que ofrecen estos cursos normalmente son cuatro días seguidos y el último día en la mañana es una prueba la forma de desarrollar esos cursos en general es de poca práctica darán ejercicios pequeñitos algunas definiciones que se yo y al final es una prueba en cambio lo que nosotros buscamos propiciar no solo en este curso en todos es que sea práctico o sea si tú vas a hacer este curso vas a aprender a hacer una política vas a hacer el análisis del contexto vas a definir un modelo de roles y vas a ir teniendo instrumentos que después el día de mañana cuando tú quieras implementar te va a ser fácil si tú ya quieres hacerlo en tu organización tienes los modelos hechos ya sabes cómo hacerlo te lleva una experiencia que aplicar entonces cuando llegan con esos cursos no sé de burro, veritas la SGS cualquier otro creo que yo ya lo hice bueno no se lo convalido ahí algunos se molestan o no pero cursos que nosotros hemos hecho dentro de la misma USACH sí y igual es una cuestión de ver también bueno yo estuve en el magíster de la USACH estuve en el postítulo de la USACH estuve en varios diplomados de la USACH también estoy acá también hemos hecho las cosas de Corfo también siempre es válido convaliar los cursos del diplomado claro por ejemplo los de auditores de gobierno tienen varios cursos hechos ya si quieren avanzar siempre pueden convaliar lo que hicimos de auditores de gobierno lo que hicimos para los CISO de salud también también tienen esa posibilidad sí estamos viendo el convalia universidad de Miguel sobre tener maestrías universidades internacionales ya creo que los quedan poquitos ya pero este curso potentísimo gestión de riesgo y ahí parten con lo que une ese CISO ya y los quedan dos sí dos no tres tres este es un perfil que a los que estudian temas de redes a los que están en temas de infraestructura es bien atractivo incluso yo digo que para partir si uno tiene una buena lógica una buena base de lo que son las redes va a entender mucho lo que son las tecnologías y lo que es ciberseguridad entonces en los conceptos de seguridad en redes claro vamos a ir infraestructura básica definir una protección más perimetral cómo tener configurado desde aspectos de fire world router switching hacer virtualizaciones segmentaciones colocar de meseta entre otras cosas manejar conceptos de protocolo interpretación de registros de alertas de análisis de tráfico eso es como lo primero y acá yo digo que siempre van a primar en estos ámbitos por ejemplo las certificaciones más de industria por ejemplo la de qué empresas hay fuerte en temas de redes cuáles son las certificaciones más comunes que vemos Cisco y y FortiGay Fortinet Fortinet Cisco y Fortinet donde está el mercado ¿no? entonces la gente se certifica que se especializa en eso y es lo que en general da valor ahora cuando uno empieza a avanzar en temas de redes el análisis de tráfico empieza a ser como súper importante el diseño hoy en día la automatización eso es un tema muy 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 relevante todo lo que es la programabilidad y la automatización son como aspectos claves y si uno lo está enfocando en temas de seguridad bueno todo lo que sea el diseño segmentación todo lo que sea la gestión de servicios dentro de lo que son las redes es fundamental ¿no? y ahí nosotros vamos viendo que uno avanza ya después en hacer mucho de automatización mucho de revisión ejercicio ofensivo definir ya estrategias corporativas que uno está con ámbitos de arquitectura ya de seguridad y aquí nosotros tenemos el diplomado de seguridad en redes digo que esto es una formación bien interesante sobre todo los que quieran entrar ya más técnicamente a este mundo partir por ahí ahora hay gente que ha estudiado conectividad o telecomunicaciones que en general igual nosotros por ejemplo le vemos el curso de networking y se los cambiamos por otro porque muchas veces ya tienen como esa base a veces ni siquiera tienen esa base porque el mismo Daniel me cuenta que no son capaces de entender ni de lo que es un paquete ni de las componentes de un paquete luego muy difícil hacer análisis de tráfico si no no se entiende eso entonces o las diferentes capas los mecanismos de integración en fin entonces a veces hay debilidad acá que son muy de manifiesto si yo quiero desarrollar un perfil ofensivo o más defensivo siempre el contexto de red me va a servir y si me quiero especializar en temas de red aquí tienen una trayectoria que gigantesca igual tiene asidero en temas de gobierno y gestión sí sobre todo para ver temas más estratégicos de arquitectura de diseño de posturas de seguridad que son importantes incluso vinculándolo a todo lo que es el tema cloud también la empleabilidad baja en PYMES es buena en empresas grandes se requiere mucho en consultoría hay oportunidades sobre todo en el tema del rediseño pensando en un rediseño que sea seguro y de medio plazo o en mediano plazo sí hay perspectivas para el largo plazo también ¿por qué? porque uno de los elementos también que está como de manifiesto en lo que es la ley de gestionar los riesgos en lo que son las redes un especialista en redes claro puede ser un especialista en glutín perfectamente cae ahí cuando uno tiene una buena base acá créanme que todo lo demás se empieza a solucionar piensen que muchos de los focos de lo que es la ciberseguridad está en la red en mucho del perímetro entonces uno teniendo una buena comprensión de redes se empieza a simplificar mucho las cosas entonces ahí uno puede hacer un ejercicio como híbrido de ir tomando cursos de glutín con esto fortalecer a lo mejor esto o tomar un segundo diploma a partir de esto ahí uno se forma ya bien integral en un contexto ciberdefensa entonces bien atractivo otro rol el de pentesting aquí nosotros tenemos que saber metodología hay estándares para eso en las cuales uno puede ver las diferentes fases de lo que es el pentesting cuál será conocen alguna metodología ustedes por dónde partimos haciendo un pentesting por la explotación de la vulnerabilidad rápidamente la ciberclickchain por ejemplo ahí va mostrando la etapa Kali Linux es una herramienta los SCP es una certificación pero como metodología uno primero tiene que saber dónde está parado empieza a mirar a ver qué es lo que hay qué máquina hay qué sistema operativo hay qué servicios hay y de ahí empiezo a avanzar entonces uno a un nivel más básico espera que uno comprenda los aspectos metodológicos que sea capaz de ejecutar herramientas y también de entender cuándo la herramienta funciona muchas veces uno tira herramientas y bloquean pegado ahí de plano porque la herramienta te bloqueó entonces uno tiene que empezar a comprender contextos de ataque de pruebas empezar a trabajar con lo que ocurre en la realidad los TTP nuevamente ver riesgos y hacer evaluaciones entonces uno tiene un punto de perspectiva acá y de base que es bien interesante para poder ir teniendo primero el desarrollo de pentesting pero no tiene que ir avanzando aquí son mencionadas pero al final cuando uno ve NMAP Metasplot o Whatsapp empiezan a ser como herramientas relativamente comunes SQLMAP por ejemplo se ocupa mucho para ver el tema de inyecciones de código ¿no? Bursub tiene varios usos también variados por ejemplo a mí me gusta la Bursub sobre todo porque uno puede articular script para ver cuestiones de contraseñas más efectivas pero las diferentes herramientas tienen diferentes usos ahora todo esto se puede hacer en Python todo se puede hacer en Python y de hecho es buena práctica tener sus propios scripts y dejar de depender de herramientas cuando hay cuestiones muy automatizadas o simples que hacer uno le corre una herramienta pero aquí empezamos a ver ya problemas avanzando uno lo que busca cuando uno avanza en temas de pentesting empezar a dominar ya muchas prácticas comunes pero también ir desarrollando capacidades más específicas o sea me especializo en pentesting web me especializo en pentesting en la nube me especializo en pentesting en bases de datos en fin y eso es lo que también te empieza a dar valor entonces aquí ya tenemos como un ámbito de definición ya para un pentester ya señor ¿verdad? y aquí es donde nosotros entramos a un ¿qué pasó aquí? no esto es pentesting un pentesting más avanzado donde uno tiene certificaciones más avanzadas del mismo offensive security entre otros y ahí es donde uno ya se especializa en algunos contextos la trayectoria y el camino para llegar a ser un hacker internacional de años de esfuerzo y dedicación harto compromiso y mucha práctica a la gente que le gusta el pentesting es porque le gusta estar ahí todo el día jugando viendo cómo pueden vulnerar cosas en mucho creatividad también en mucho conocimiento al final es no crean que eso podemos dar fe de eso que el que tenga y conozca más herramientas es el que es mejor no y el que comprenda mejor los contextos el que conozca mejor de infraestructura y el que conozca mejor de los ataques el que le va a ir mejor porque va a saber con qué herramientas poder hacer muchas veces uno ve los los ctf ahí que quedan tirados literalmente cuando uno les mueve cualquier cosa que no sea de lo común y que no sean fáciles de descubrir por herramientas entonces la herramienta al final del día es uno de los recursos también que son válidos que uno no sepa ocupar pero ya cuando estamos hablando de un pentesting más avanzado normalmente va a tener su propia herramienta y la va a ir integrando a disposición con algunas herramientas comerciales o de open source si es para pentesting vamos a aquí esto se llama mejora continua les digo igual que los sueldos como todo orden de cosas en todo caso pero los sueldos de un pentesting que está trabajando en una empresa de seguridad internacional son a veces desquiciantes ya 15.000 20.000 dólares uno dice ya tan capos son no son siquiera los más capos son a ciertos niveles que ya son buenísimos que tienen muchas certificaciones pero la gente que está sacando CVS que está en el fondo asesorando a grandes empresas a partir de las marcas extranjeras a ellos les va muy bien en renta ahora tienen que pensar siempre que conforme uno más se especializa en algo siempre termina siendo más caro pero ahí porque también ya empiezan a ocurrir otras cosas como manejo de idiomas a nivel de certificación buena trayectoria irse moviendo también de empresas de cierto reconocimiento ir conociendo gente generar redes de contacto así como llegan a esos puntos al final si no sabes Python chat GPT puede hacer buen script para arrancar después los modifican si pero hay cosas que no todo chat GPT lo soluciona ni no todo yo he visto cuestiones tan ridículas así como que no y lo probamos con 20 herramientas ya pero si el problema no era que lo probabas con 20 herramientas el problema que no entendiste donde estaba la falla y con los script pasa más o menos lo mismo por eso la comprensión de las redes por ejemplo ayuda mucho acá la comprensión de la infraestructura la comprensión de los servicios la comprensión de los sistemas operativos de las tecnologías empleadas donde son tantos los vectores que uno puede tener o los puntos de vulnerabilidad al final aquí no pasa tampoco porque un pentesting sepa y sea experto de todo sino que se van especializando pero cuando tú ya tienes un camino recorrido ya empiezas a reconocer ya debilidades fáciles de cosas que se puedan mezclar si la OSSP es la más valorada yo digo que en el mercado de Chile a un nivel más especialista pero de entrada la la yo creo que compite de igual igual con la CH de entrada y el último perfil que quería mostrar bueno este igual tiene una empleabilidad alta en empresas grandes baja no existe casi tampoco en empresas pequeñas de consultoría oportunidades se pueden hacer muchas cosas de proyectos de pentesting eso es interesante es conocer el trabajo que hacen no la herramienta exacto a veces miren yo he visto pentesting súper ordinario que lo han ejecutado y realmente no han hecho nada porque las herramientas que ocupan las bloqueó automáticamente la solución de defensa y te lo plantean así y se encontró todo esto que no encontramos nada a veces no saben interpretar los resultados de una herramienta y a veces tiran también los scripts genéricos que tiene la herramienta o sea ponen la IP enter y eso y las herramientas tienen un uso y funcionalidad súper distinto y bien importante en los cuales se van diferenciando entonces hay algunas cosas donde con cierta herramienta es mejor que otra porque lo hace de una manera distinta es mejor para hacer temperatura entonces nos pasa por decir ah cuando hago un pentesting tengo que emplear toda esta lista de herramientas y los tiro y voy a ver que me salen en común o que me entrego una de distinto a la otra no va por ahí porque al final hay que entender siempre la lógica el contexto que hay detrás para ayudar va a ayudar que uno conozca la herramienta obviamente pero también en qué contextos de uso es lo mejor acá nosotros tenemos un diplomado de pentesting obviamente este es un buen punto de formación acá y aquí uno puede escoger diferentes contextos por ejemplo si uno se quiere especializar mucho en el tema del pentesting web cloud este desarrollo de herramientas que es bien transversal si uno ya quiere ir a cosas realmente más avanzadas estos de acá son más avanzados estos para ya diseñar temas de red y hacer no sé evasión de malware por ejemplo ahí por ejemplo ya tienen que programar en algunos lenguajes no tan tradicionales algo con assemble con go cosas que muchas veces las soluciones no son capaces de pillaste colapsan los antivirus de hecho es algo real un lenguaje de programación más antiguo no tienden a tener muy buena respuesta obviamente frente a malware comparable igual si uno le pasa cualquier basura probablemente igual te lo pille pero si uno hace un malware muy bien diseñado con ciertos criterios mínimos de calidad con algunos puntos de defuscación y de enlaces con el lenguaje de programación más antiguo no tienen muchas veces las capacidades de compilar tan rápido de hacer el reversing para analizarlo y no lo entienden así que ahí hay un punto a considerar tiene buena perspectiva sobre todo pensando en largo plazo también porque porque esto también va a ser muy exigido en términos de lo que es la ley o sea el que estén haciendo auditoría y evaluaciones continuas de los sistemas de seguridad y en eso el rol del test es bien importante y por último este yo lo dije al último este a mí el cargo que aquí deberíamos estar como como teniéndolo ya en la mira siempre el tema de arquitectura cloud los que trabajan en infraestructura arquitectura cloud es el camino natural los que están desarrollando hoy día en la nube entender temas de arquitectura cloud es el camino los que hacen auditoría entender temas de auditoría cloud el camino los que ven elementos de ciberdefensa como blue team aquí también tienen un camino interesante malware cuántico seguro va a existir algo ahí siempre va a ser más complejo la la interceptación pero más que malware yo creo que las formas de procesar es donde va va a haber el abuso es que el concepto es un poco raro porque igual un malware que que no sé que busque generarte una capacidad de procesamiento brutal y te colapse sí puede existir y cae dentro de una categoría de malware pero temas como denegaciones de servicios yo lo veo como un tema ahí crucial con la computación y todo el tema del descifrado igual de información pero este volviendo acá cuando hablamos de cloud nosotros tenemos que verlo como un punto de partida acá son bien amenos son bien fiables los entornos de cloud son mucho de ir estableciendo elementos de configuración fácil y eso posibilita también que muchos podamos caer en estos entornos bastante bien hay que complementar el trabajo con buenas prácticas sin duda irlo certificando tenemos nosotros un programa con AWS entonces ir entrando en este mundo de las certificaciones no son costosas tenemos en cloud está todo el tema de la interoperabilidad pero por ejemplo todo lo que configuración de servicios básicos igual y cuando uno empieza a tener después una infraestructura cloud más compleja o sea cuántas máquinas podemos tener en una infraestructura cloud aunque si empezamos a migrar a la nube tenemos que pensar que prácticamente todo lo que tenemos físico lo podemos llevar a la nube ¿no? entonces 10 máquinas 50 máquinas 1000 máquinas 2000 máquinas necesitamos algún tema de red algún tema de firewall algún tema de de segmentación ¿no? bueno instancias podemos tener también dockerizado con kubernetes microservicios en fin ¿ya? pero necesitamos algunos puntos de de seguridad a nivel de nuestra conectividad en las máquinas ¿será necesario entrar a ese concepto de red o de networking cloud? entonces si no Jonathan porque tú dentro de infraestructura igual la conectividad digamos hacia afuera es un poco la que se garantiza pero ya entrando tú vas a tener muchos servicios muchos servidores potencialmente los cuales quieras tener un punto de comunicación el punto de comunicación tú lo haces interno no es que salga a internet y después te vuelva a conectar a otro que estén en cuentas separadas tú manejas tu gran cuenta entonces ahí es donde uno tiene que empezar a entender que la arquitectura cloud también tiene el desafío similar a la arquitectura de negocio es como que uno tiene todos los servidores ahí nomás como que se olvida de la red de computadores pero también empieza eso tener otro tipo de desafío bueno todo lo que sea la administración financiera es brutal acá igual puede marcar toda una diferencia entonces es un cargo muy atractivo es un cargo que es muy recomendado es algo de mucho mucho desarrollo la diferenciación de seguridad en diferentes lógicas interpretación de eventos cumplimiento normativo la automatización esto es como como el tema clave y después ya diseñar diseñar espacios de estructuras que sean seguras un arquitecto de seguridad cloud eso hoy día es muy muy bien visto y además da espacios de desarrollo hacia otras líneas no sé este el que cae acá yo digo cae bien y estos son como elementos pasales si yo me quiero ir a aspectos más técnicos arquitecto cloud avanzado que aquí yo ya estoy más o menos en una certificación associate de AWS y puedo irme hacia aspectos también de desarrollo DevOps DevSecOps el tema networking cloud todos estos son cursos que tenemos nosotros que son parte del diploma pero también me puedo ir acá ver controles de seguridad en la nube en la auditoría y ver también la especialización de cloud del CCSA a ver cómo funciona la madurez en relación a la infraestructura entonces ahí tenemos un punto de desarrollo este diploma también este curso parece que se da ahora no estoy casi seguro del arquitecto no estoy del todo seguro pero ahí está entonces tienen ahí un punto de desarrollo y estos después son complementarios con los del diploma de DevSecOps ahí por ejemplo yo no coloqué ese perfil porque si bien es cierto no se demanda mucho ese el de DevSecOps sí que se paga bien porque es súper escaso es súper escaso o sea profesionales DevSecOps no hay prácticamente no hay o muy pocos y donde hay también se les paga muy bien entonces es bien atractivo el el ámbito de empleabilidad que tienen no sé si ahí tienen un horizonte un poco más claro o los confundí más no sé es en confundir también hay talento hay gente que es demasiado talentosa en confundir pero no haya sido el caso le subí ahí la presentación ya entonces aprovechen las ofertas que hay nos vemos en futuro workshop ahí le están dejando las ofertas que están hasta el miércoles 30 me parece ya 9.50 el diploma completo 240 los cursos y yo voy a estar haciendo el curso de gestión de riesgo por lo pronto no sé creo que va a ser el de 27.001 también pero si no los vemos igual en otros contextos y en otras oportunidades los que van mañana al coordinador eléctrico los podemos ver ahí y nos quedan hartos ¿cuál pregunta Juan Andrés? el diplomado tenteste en el derratímica sí bueno Víctor nos vemos ¿tú trabajas allá Víctor? algo así te leí yo para OSISISO lo tenemos pero es que también son muchos ahora si quiero ser oficial nuevamente el curso de gestión de riesgo es clave el de inteligencia amenaza es clave el de auditoría el de cumplimiento yo creo que para lo oficial son buenos y para OSISISO tiene que ver como más gestión estratégica cumplimiento riesgo los mismos 27001 tener una visión más transversal de cosas pero el OSIS riesgo auditoría cumplimiento yo creo que por ahí un auditor 27001 también le cae súper bien un implementador porque muchas veces también va a tener que orientar en cómo diseñar política no, mañana vamos a suspender el taller pero los vamos a agendar los dos cantados suspender el campo laboral de un informático forense mira, yo tengo un amigo que yo siento que le va súper bien que tiene harto trabajo pero también tiene harto año de carreta igual ahí y los bancos sé que ya tienen área han desarrollado sus espacios por temas de la ley que nos complica mucho pero es más como benicho yo diría el tema del informático forense es una habilidad que se requiere más producto de los seguros se está contratando harto más y hay que saber cómo moverse entonces en consultora yo creo que pega bien en grandes empresas bancos sobre todo bien pero no a veces las ofertas laborales son súper raras piden cualquier cosa menos alguien que sepa de peritaje pero bueno es el problema de la oferta discurso de riesgo parte la semana del del 18 de noviembre me parece ah lo de afuera ah vale víctor infraestructura crítica yo tengo el curso lo más recomienda el decir seguridad industrial que tenemos marem ¿tienes mi número Boris? no sé si puede hablar conmigo o déjame el tuyo por interno la lámina la he subido ahí dos veces ya ahí se va otra vez más pero a ver hay hartos mensajes no lo puedo leer todo igual el diplomado de Red Team está enfocado en la metodología Tiber no necesariamente creo que es más amplio en términos de que tiene un un contexto metodológico distinto que te lo dan los distintos profesores pero no no se hacen nada nos vemos José el viernes seguimos con los workshops creo que si hay workshops el viernes estoy casi seguro o no no sé pero pero vamos a reagendar eso nos complicó la semana por mañana pero lo vamos a informar Carlos se quiere meter de lleno en riesgo el contexto riesgo después hay que complementarlo con otras cosas siempre y yo ahí uno ya tenía que empezar a especializar más y meter más las manos entender pero así como bien basar riesgo inteligencia amenaza cumplimiento yo creo que son tres cosas que andan bien de la mano y después yo digo que muchos cursos basales de las diferentes líneas un seguridad en cloud seguridad en redes un gestión de incidentes un seguridad en OT cosa que tú vayas comprendiendo ya riesgos de diferentes miras pero teniendo un marco sólido de buena base de riesgo de comprensión de amenaza y de cumplimiento creo que ese es como el perfil de un oficial de riesgo de un ocio de un ocio de un ocio no de que filip depsecom normalmente son profesionales independientes o empresas consultoras no 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 contratan mucho en en empresas porque no hay mucha gente así y en empresa consultora obviamente también los tienen pero son muy cotizados porque son escasos pensan que un perfil que te tienes que entender del desarrollo ya en la nube con metodología ágile y de seguridad en la nube entonces claro es fácil como montar una suite de herramientas de seguridad en un en un pero después ya cuando lo tienes montado y lo ves completo el devsecop tiene esa mirada que muchas veces no la tiene el Lord si feliz tarde igual el ciclo 5 parte el 18 de noviembre es algo así estamos buscando hipotéticamente Luis en relación al magister entonces yo también me tengo que lo de mañana el coordinador es a las 9 pero yo lo voy a publicar pues somos partner igual ahí entonces no hace sentido que estemos ahí con otro workshop y además va a estar bien bien potente así que tienen que verlo ahí van a ver mucho lo que el contexto de ciberseguridad industrial lo tenemos pero lo vamos generando casi abierto en virtud de que los alumnos van avanzando se los vamos ofreciendo miga al final son más cursos de los que tienen ahí el diplomado rectil michelle a mí puedes contactar el coordinador me parece que es a las 9 bueno la otra semana sí que tenemos tenemos workshop y tenemos un curso de fundamentos de auditoría también workshop quedan todos en el en el en el youtube youtube ya muchachos me tengo que retirar cualquier inquietud a mi link cualquier solicitud de información a mi link no sé si este viernes haya franco pero no me acuerdo si había uno programado pero si lo hay es muy probable pero lo vamos a ver hoy día en la tarde la reorganización no de que Carlos sí la misma Sebastián o sea ya con esa ayer se equivocaron a enviarle la insignia pero a los que le faltó no creo que valga la pena tener dos insignias iguales yo sé que el lunes partimos con el curso de auditor a la ciberseguridad y que ahí no vamos a tener el workshop en la mañana pero si el 25 y después el 28 y 29 sí o sí yo creo que el 30 podemos hacer el que se va a correr mañana y el otro lo vamos a buscar ahí un espacio bueno ese workshop es bien interesante igual porque es para evaluar la madurez de un SGCI y de los controles de un SGCI entonces el workshop o sea el seminario el coordinador eléctrico es presencial pero también va por YouTube y va en muy buena calidad así que sí el curso de arquitectos que lo use el curso que más se hace lejos yo diría que ese con el de gestión de riesgo de 27001 son los que más se hacen ya recuerden los descuentos traten de aprovecharlos si necesitan orientación me escriben al LinkedIn y mañana no creo que haya workshop mañana no y el viernes no había programa así que yo creo que pasamos por los workshops pero los vamos a reagendar todos nos vemos Braham sí no no los del coordinador eléctrico de verdad vayan porque va a estar bien potente a ver voy a buscarlo si Patricio me mandó el programa así los dejo invitados al tiro los que quieran ir Patricio Leiton bueno Patricio Leiton es uno de los profesores que hace el curso de de ransomware y es bastante bastante potente lo que hace porque muestra la experiencia práctica de alguna manera de que ha desarrollado ya en el coordinador y eso lo hace muy interesante miren aquí está yo los voy a compartir para que lo vean y les dejo el enlace miren ahí les dejo el enlace del link y quiero compartir como comparto pantalla dos ahí se ve o no junto a ahí nosotros también somos partners de esto y el programa en detalle 930 1020 marco normativo de seguridad servicios esenciales operadores de importancia vital el senador Chaguán Daniel Álvarez que es el director de la agencia la Félix Canales que es del coordinador de Valentina de Marta Cabezas que es de de la superintendencia de energía y combustible acá por ejemplo esto explorando la ruta la amenaza oculta y su impacto en la seguridad del sistema esto es una charla súper súper avanzada igual los que quieren ahí elementos técnicos imperdibles buenísimas aquí tenemos desafíos de la infraestructura crítica industrial de la era cuántica también que aquí ya hay algunos diseños algunas soluciones que se van a mostrar tienen ahí un ámbito medio entre teórico y funcional pero pero ya están ahí así que aquí tienen que inscribirse nomás o verlos por el canal de YouTube del coordinador me parece en el YouTube del coordinador eléctrico nacional después el Blackout del 2003 las lecciones aprendidas Hugo Pérez es el especialista de NERC él trabaja en NERC en Estados Unidos que son los que establecen el estándar de ciberseguridad a toda la red eléctrica en Estados Unidos a todos los participantes de la red generadores emisores transmisores en fin las redes eléctricas traen un ciberataque como quedan también especialistas de NERC experiencias prácticas y aquí van a mostrar los ejercicios de simulación de ciberataque en el sistema eléctrico nacional esto es frente a Ramsom y aquí se plantea con un escenario de gestión de continuidad gestión de operacional gestión de crisis bien transversal esto es un poco lo que hace en el curso al final más extenso y también temas legales temas legales reputacionales operacionales en redes eléctricas entonces todo el contexto acá es redes eléctricas las lecciones aprendidas por último y aquí de Cristian que es de de Mandian y panel último interacción de servicios esenciales bajo un escenario de ciberataque aquí tenemos a diferentes articuladores que deberían estar ahí en ello Jorge del ejército José Manuel que es de salud Cristian que es del CECIR y Caterina también que es de del consejo de minería así que ahí va a estar bien interesante para que lo consideren eso sería ahora sí me voy si tienen consultas pueden agendar ahí en Meeting Hub pueden tener una reunión con la gente comercial si tienen dudas me pueden escribir a mi LinkedIn que ya se lo he dejado miles de veces y todo esto queda en nuestro canal de YouTube disponible ahí les dejo mi LinkedIn por si alguien no está si alguien tiene algún contacto alguna consulta muchas gracias nos vemos see you later bye bye nos vemos pronto chao chao con la